Gracias por ver el video. 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 ¿Votos en contra? Queda aprobado. Pasamos a la votación del acta del 22 de febrero de 2013. ¿Votos en contra? 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 ¿Vos 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 en contra? Personación en el referido procedimiento de la intervención municipal. Se trata de un contencioso que pone don Francisco Cuñad, como acabo de leer, ante el resultado del jurado de expropiaciones. La familia Cuñad inició un proceso de expropiación, inició un proceso para que el ayuntamiento expropiara unos terrenos. Los terrenos son la esquina de Cuñad, que todos sabemos cuál es, la esquina de la Casa de la Cultura y la Casa de la Música, esa esquina que es la última esquina que les queda a los Cuñad, que eran los antiguos dueños de la Casa de la Cultura. Ellos iniciaron su expediente expropiación y pidieron al ayuntamiento por esa esquina de 900 metros 2.600.000 euros, que tenía el ayuntamiento para casi por esa esquina de 900 metros. El ayuntamiento se presentó ante el Tribunal Justi Precio de la provincia de Valencia y acabamos teniendo una valoración del bien, para expropiarlo, de los 2.600.000 euros que ellos querían, se quedó en 248.000 euros o 218.000 euros. No lo recuerdo con exactitud. Ese es el precio real que tiene ese terreno según el jurado de explotaciones. Ellos no están conformes con ese dictamen y han iniciado un contencioso que el ayuntamiento, lógicamente, antes del contencioso, tienen que comprar un abogado que defienda el ayuntamiento para mantener eso. Vale, pues te voy a pedir que me lo agregues a todos los... el listado que le mande a Soledila, con todos los que tenemos pendientes, que lo voy a revisar mañana. Y si podés, me puedes pasar ese también para revisarlo. Sí, 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 me voy a revisar el expediente. Mañana pasaré, que ya he quedado, y me lo agregas a los otros. Bueno, con las resoluciones, desde que descubriste que las miramos por todos los gastos, facturas, etcétera, etcétera, ahora me pasa por juntas, con el código que toca, y es difícil controlar. Lo estamos consiguiendo. Con el tiempo y una pena que nos va a ir apostando. Pero bueno, ahí estamos. Los 21.000 euros de la resolución que hablaba antes, Loli, entra dentro del contrato. ¿Tiene contrato? Guillermo Bortosa. Es el presupuesto de este conciencioso. Yo te preguntamos si el llamo a Tata. Para, ¿quién? Para Cotacios, ¿no? El llamo a Tata. Guillermo Bortosa. Es un ciudadano que está en esta. Se llama el nombre que se ha quedado solo en todos los expedientes de impotación. ¿Os estáis agarrando a alguien? No, no, no. No estamos entendiendo nada. ¿Yo? 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 Porque no se lo loco. Y lo pagamos, lo se hace. Habla. Luego era con la mano y lo devuelve. Guillermo Bortosa es un chico, un abogado que trabaja en el ayuntamiento con un contrato de la empresa que se llama Graj, I-Z-J-S-L-E-U, que está en sustitución de un abogado urbanista que había aquí, que estaba en comisión de servicios, pero que desde mayo o junio del año pasado está aquí, ya lo tenemos aquí en el ayuntamiento. Pero el señor alcalde sigue gastando dinero público en un abogado privado, cuando tenemos el abogado de urbanismo. Dice, no se trabaja o asociado a una empresa, ¿sí sabe quién es la empresa Graj, dice I-Z-J? ¿Y por qué estamos pagando 21.000 euros para un contencioso que los cuñacos cortés han puesto por una apropiación indebida, según para ellos, en la que pedían 2.600.000 euros que nos acabamos de enterar ahora? ¿Y que el ayuntamiento de Siva en estos momentos igual la compra a la esquinita por 300.000 euros? Estamos ahora para comprar esquinitas. Estamos para comprar esquinitas de 300.000 euros. Y si persona este abogado gastándonos, ¿cuánto? 21.000 euros en este abogado. Oye, que vaya el abogado que está aquí, el ayuntamiento que tiene su plaza y que para eso cobra todos los meses. Y lo tenéis haciendo papeles inútilmente con algo de... Inventario. Inventario. Está trabajando el inventario. Es que resulta que igual es más fácil manejar al abogado privado que al abogado que tiene su plaza aquí. Y puede que cuando le mande alguna orden será mejor el privado que no el que está de funcionario. Pero bueno, esta resolución la tenía yo también porque me había dado más atención. Porque claro, los unidades cortes... Oye, 2.600.000 euros no se va a gastar. No se va a gastar el ayuntamiento de Siva 2.600.000 euros. Ya no lo gastamos en el barranco. En la limpieza y en... Bueno, eso fue una subvención de gran confianza. 2.600.000 euros o menos, pero limpiar el barranco y pintar las paredes. Pero ahora nos gastaremos 300.000 euros en una esquinita. Ahora, estamos en ese momento. Gastarnos 300.000 euros. Bueno, esta resolución la dejo al lado. Y sí que me gustaría hablar de la resolución 78-2013 que dice convocar a la Junta de Gobierno Local. Esa es la resolución. Porque ahora todo se tramita a través de la Junta de Gobierno Local. Os lo voy a explicar porque no lo vais a entender, pero la Junta de Gobierno Local son ellos solitos los que aprueban o desaprueban. Y los que se gastan aquí o se gastan allá. Y contra más ocultos tengan los datos, mejor. O más trabajo para nosotros sacarlos, mejor. Antes nos daban las resoluciones y ponían Fulanico de tal se ha gastado 3.000 euros. Ahora al Fulanico nos lo ponen en números para que no sepamos cuál es el Fulanico. Para eso tenemos que estar aquí perdiendo tiempo mirando los números, pidiendo las facturas una vez tras otra. Bueno, es nuestra obligación, claro. Es nuestra obligación. Está claro que no cobramos casi 2.000 euros. ¿Cómo cobran ellos? Entonces, mensualmente, pero bueno, nosotros lo haremos que para eso estamos voluntariamente en el Ayuntamiento. Nadie nos obligó ni aprobamos nada para estar aquí en el Ayuntamiento. Voluntariamente. Pues en esta resolución viene la Junta de Gobierno y entonces, claro, sobre la Junta de Gobierno yo podré preguntar por algún punto en concreto de la Junta de Gobierno, ¿no? Pues a la Secretaría, si se lo tengo que preguntar a la Secretaría o al alcalde y yo decirte de esa Junta de Gobierno que la has pasado por aquí, pues no vamos a un punto, ¿no? Puedo hacerlo. Puedes preguntar por las resoluciones de alcaldía y si quieres preguntar por las Juntas de Gobierno y sus soportos lo puedes hacer luego sin preguntas. O sea, que ya no me deja preguntar por la resolución. Puedo preguntar por la resolución de alcaldía y dentro de la resolución de alcaldía existen unos puntos en concreto en esa resolución que es por la que yo quiero preguntar. No me tienes que decir que yo me vaya luego sin preguntas. Yo creo que estoy en mi derecho y si no la señora Secretaria que me diga si puedo o no puedo preguntar sobre esta resolución de alcaldía que es una Junta de Gobierno en la que vienen los dos puntos. ¿Lo puedo hacer, señora Secretaria? Puedes hacerlo luego sin preguntas. ¿Qué es? Estoy preguntando si la señora Secretaria no lo hagan. No, déjame que te lo haga ahora y adelantaremos tiempo. ¿Quieres hablar de las comisiones de gobierno? No quiero hablar de esta resolución que la traes aquí para probar. Es la convocatoria de la Junta de Gobierno y sobre la convocatoria puedes preguntar lo que es de la Junta de Gobierno tendrás que preguntar como si preguntas como todo hijo de vecino como se ha hecho siempre y como tú no te vas a tratar de hacer lo que tú quieras y lo que no te vas a hacer como se tiene que hacer. Pero si la convocatoria viene el orden del día puede preguntar sobre un punto de eso. ¿Puedes preguntar sobre la convocatoria lo que quieras conveniente y que lo aclaramos? Aquí hay petroleo, ¿eh? Hay un punto que me gustaría crear en ese punto. De hecho que no habías venido nunca a un pleno de chivas. Son libertadísimos. ¿Tan difícil es? ¿Cuán complicado es? Habla de las licencias de primera ocupación. Te lo puedo preguntar o no quieres entrar en el terreno. Entro vos y preguntar si me puedes preguntar lo que quieras. No, si te lo digo aquí. O sea, si te lo entendí y tú, claro, si la secretaria es la que puede la que, la que, la que, la que, la que, lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Me gustaría que dejes contestar a la señora secretaria. Pruegos y preguntas para ti de lo que consideres de la actividad municipal. Y me da expresión para que me guste si te lo digas. Si quiere el izipaina para la garganta de la secretaria o algo, es que no lo puedo hacer. ¿Qué cámaras me lo demanda la señora secretaria? Luego, ¿y parte de los funcionarios no hacen ellos lo que consideran? ¿Hacen lo que tú dices? Porque todavía no ha contestado la señora secretaria en la pregunta. Claro, la conocedora del reglamento. Vamos a ver. ¿Qué contesta? Fernando, contestando a tu cuestión sobre la resurrección de la ley número 72 por su interés respecto al abogado que va a cobrar 21.000 euros por llevar el crédito de los cuñaz cortés. Vamos a ver. ¿El ayuntamiento tiene abogados? Sí, tiene abogados. Los abogados del ayuntamiento no están contratados para llevar créditos. Son funcionarios que, si voluntariamente quieren, pueden llevar créditos cobrando, además, por ello. Como, por ejemplo, la TAC de persona. Así que, aparte, los temas de personal en temas de juzgados que ella, más o menos, controla, porque todos los abogados no saben de todo, de todo lo que es el derecho, pues, algunos pleitos los llevan, los llevan ella. A la abogada, es que es una de las abogadas que está en el ayuntamiento. Yo, lamento que cuando queréis, habláis de los funcionarios como que hacen lo que se les ordena y cuando queréis habláis de los funcionarios como que no nos interesa consultarlos porque no hacen lo que se les ordena. Aclararos. Eso no lo había dicho, ¿eh? Eso lo dices tú. Cristina, yo no te interrumpido. No, es que no me dejas hablar, no me puedes interrumpir. Yo te dejo hablar cuando sea tu turno y cuando pidas y sea tu oportunidad. No me interrumpir en mi uso de la palabra. Se ha mencionado a un abogado de este ayuntamiento al cual acaban de decir que no lo tenemos en cuenta y que no tenemos informes porque no nos hace caso. Más o menos nos ha dicho eso y sin embargo por otro lado dice lo contrario, que todos los abogados hacen caso y que por eso nos interesa. Aclararos. En primer lugar. En segundo lugar, yo creo que si a este ayuntamiento le ponen un pleito en el que nos piden que paguemos por 900 metros cuadrados de terreno 2.600.000 euros, tendremos que tener un buen abogado porque si sale bien como hasta ahora ha ido, como hasta ahora ha ido, que de 2.600.000 que pretendía cobrar que le pagásemos la familia se ha quedado en 218 o 48, no sé la cantidad exactamente en estos momentos, pues tenemos que tener un buen abogado y un abogado que sea especialista en eso, en las propicciones. Y por eso lo hemos hecho porque cualquier porque cualquier defecto de forma en ese procedimiento le puede costar este intento muchísimo más que los 21.000 euros que vamos a pagarle a ese abogado. Muchísimo más porque estamos hablando de 2.600.000 euros en una expropiación y yo creo que es prudente tener un buen abogado especialista en eso como es Guillermo Brezoso que con eso se ha contratado. De entrada ya tenemos un paso a favor de los 2.600 en el tribunal que se dedica a fijar los precios de las expropiaciones y se ha quedado de 218.000. El ayuntamiento quiere pagar esos 218 euros porque el ayuntamiento quiere que se valore al precio que tenga que ser. Pero el ayuntamiento al que corresponda que creemos según el ayuntamiento que el de 218.000 ya es un buen precio por esos 900.000 euros. En cualquier caso esa expropiación no se hace porque el ayuntamiento quiera comprar ahora ese terreno sino porque la familia inició hace ya mucho tiempo un procedimiento por el cual nos obligó legalmente a tener que expropiar y cuando llegue tenemos que pagar. No es el ayuntamiento el que tiene la voluntad de comprar ese terreno y por eso tenemos que pagar ese dinero ahora sino que es el procedimiento que inició judicialmente la familia el que nos hace que en estos momentos estemos en esa situación que es ahora. Seguramente esto acabará dentro de un par de años y lo que queremos es que cuando esto acabe que efectivamente el precio por ese terreno sea un precio asequible y justo que no sea un precio desorbitado y por eso está aquí trabajando ese tiempo. Te lo voy a decir creo que esta tarde varias veces ¿nos tomas por idiotas? ¿nos tomas por idiotas? Dime ¿qué proceso puede iniciar una persona para obligarte a ti a que me expropies porque lo voy a hacer con una casa que no la vendo lo voy a hacer pero nos tomas por tontos donde te has metido cuidado no gane el juicio los cuñados porque entonces sí que te las vas a ver negras así que los cuñados te han metido aquí en una expropiación vamos yo soy tonto porque yo no lo entiendo y que he dicho de los abogados me voy ahora al principio que has dicho que no nos aclaramos que no se aclara eres tú eso es lo primero e intentas que no nos aclaremos ninguno eso es lo segundo aquí hay un abogado que es funcionario y no tenemos el porqué gastarnos dinero público en uno privado cuando ese abogado puede defender el interés del ayuntamiento igual que el otro y hay algo de lo que nos acabamos de enterar yo me acabo de enterar que la abogada del ayuntamiento la de personal cada vez que va a un juicio cobra yo no sé si lo he entendido así no es cierto eh sí pero creo que lo ha dicho así que cada vez que va a un juicio que el ayuntamiento le ofrece porque no tiene obligación lo cobra ni cobran ni hacen los juicios pero es que no lo sé si esta abogada lo hace en su despacho privado siendo funcionaria o es que ya no sé si los mete por su despacho privado porque también tiene un despacho privado la funcionaria de aquí o no lo entiendo porque nos toma por tuntos no lo entiendo ni cobra ni hacer los juicios y vamos voy a iniciar voy a hablar con los cuñados a ver cómo lo han hecho para poder hacer yo lo mismo para obligarte a ti a que me expropies iremos a un club de expropiación con una parcela mía o con una casita o algo no lo sé muy bien Fernando por empezar por el final la abogada del ayuntamiento funcionaria para llevar los pleitos nos tiene una repercusión en su nómina en forma de productividad cobra mayor salario por llevar determinados pleitos que lo sepas uno dos la ley de expropiaciones yo no sé vamos a ver muy listo no soy pero tonto de todo tampoco la ley la ley de expropiaciones la ley de expropiaciones te dice que el ayuntamiento tiene la obligación de expropiar un terreno que está calificado como dotacional cultural como es ese eso no es una casa privada de nadie es un dotacional cultural los señores cuñata jamás podrán pedir una licencia de obras para construir nada es obligado que en el futuro desde que se hizo en el año 83 con las normas subsidiarias eso está calificado como terrenos de ampliación de la casa de la cultura cambialos anda que no cambia lo que quieres por lo tanto estamos obligados si ellos instan la expropiación a atender esa expropiación ya hemos hecho lo posible para que los plazos sean los legalmente los máximos legalmente posibles porque no tenemos ningún interés en expropiar eso con rapidez no tenemos una necesidad imperiosa de hacerlo no es una necesidad para el municipio pero si ellos la instan nosotros tenemos que atender su procedimiento legal en el que ellos instan la expropiación ellos inician el procedimiento de justiprecio y presentan en este ayuntamiento una acta de justiprecio al que te juzga de justiprecio que ha acabado en un dictamen de ese tribunal provincial despropiación y ahora continúa el desenlace judicial porque ellos no están de acuerdo en el valor que se le ha puesto el paso pero estamos obligados porque se trata de un dotacional cultural un terreno que está por es obligado que acabe siendo propiedad municipal y que el propietario no puede disponer de él para poder hacer una construcción si puedes hacer un convenio como si con el polideportivo y no te cuesta nada bueno que está de multa también no se oiré más fuerte 300.000 euros a la fila 1.3 del orden del día es dar cuenta de la resucción de alcaldía 162 barra 13 y 205 barra 13 de 25 de febrero y del 14 de marzo respectivamente la 162 es una resolución de alcaldía que se hace por motivo del cambio de componentes del grupo socialista en las distintas comisiones informativas y la resolución de alcaldía 205 es una resolución de alcaldía por la cual como alcalde delego la competencia en favor de la junta de gobierno para que sea la que resuelva los expedientes sancionadores por infracciones en ordenanzas municipales esas son las dos resoluciones de alcaldía de las que se da cuenta a mi simplemente decir que nos llama de nuevo la atención como delegas funciones a la junta de gobierno desde hace unos meses a esta parte queremos saber por qué simplemente es por tu voluntad o qué está pasando que cada vez delegas más funciones a la junta de gobierno las resoluciones de alcaldía las delegas a la junta de gobierno qué está pasando para que no firmes tú directamente los dictadores de la junta de gobierno también el alcalde tiene una serie de competencias que las ejecuta por resolución de alcaldía es decir con solamente el mandato del alcalde el alcalde tiene una serie de competencias que son las que él puede resolver delegando y dentro de esa serie de competencias hay unas cuantas que si quieren en vez de resolverlas directamente pueden pasar por la junta de gobierno donde está el alcalde y todos los tenientes de alcaldía está la secretaria y la interventora y yo en mi capacidad de poder decir quiero que determinados asuntos en vez de resolverlos yo directamente lo resuelva la junta de gobierno creo que es algo que está dentro de mis competencias que puedo hacer y que decido hacerlo en este caso no deja de llamarnos la atención porque no lo hacías antes y ahora sí la gente que piense porque nosotros tenemos nuestra no tenemos claro por qué pues o tal o puede ser ya puede ser porque hacen dos juntas de gobierno local más así son cuatro y cobran 140 euros por posesión cada consejo además duran 10 minutos o no se puede más claro agua eso es se da cuenta el punto número 4 del orden del día es el dictamen de la función informativa de servicios al municipio de la universidad social participación ciudadana educación cultura deportes fiestas y juventud relativo a la gestión de las instalaciones del folio cultivo municipal y aprobación del reglamento regulador de las mismas la parte dispositiva del acuerdo dice así en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 22 de la ley de régimen de bases de régimen local se dispone que el servicio de instalaciones de la policía municipal con excepción de la prisión municipal se preste mediante gestión indirecta por alguna de las formas establecidas en el artículo 277 de la ley de contratos del estado segundo aprobar inicialmente el comento de la ley de las instalaciones de la policía municipal municipal de Chiva y tercero somete dicho relato municipal a información pública y audiencia de los interesados publicando el nuevo portín oficial de la policía y el tabla de la policía del ayuntamiento por un plazo de 30 días de no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el bueno pues este punto es claramente la privatización de los servicios del polideportivo que ya para grupos socialistas grave el hecho de que algo que se recuperó para el pueblo ahora se vuelve a pasar a la mano privada no la toque el atroz y la gestión pero lo más grave de todo es que anteriormente a que tú modifiques el reglamento la privatización de la gestión del polideportivo de Chiva a ti se te pregunta nuestro concejal de deporte se te pregunta sobre si hay algún tipo de modificación que afecte precisamente en esto y contestas que no nos mentes directamente y luego nos encontramos en la comisión informativa que sí que aquí viene la modificación para privatizar quiero preguntar si ya tienes preparada la empresa a quien le vas a adjudicar esto si son amigos tuyos o no lo son no lo sé pero desde luego nuestro voto esto es negativo totalmente nos parece que vamos hacia atrás cuando se alcanzó la democracia se empezó a dar patrimonio al pueblo y ahora lo que vamos es marcha atrás aquí el partido popular viene a meter la trituradora y a privatizar lo que ya puede la gestión ahora la privada pero preguntas primero te preguntan primero si va a ser así y contestas con toda la tranquilidad del mundo que no engañas a nuestro concejal el delegado de deportes y te quedas tan ancho y ahora nos vienes con esto pues no solamente porque nos engañes desparadamente sino simplemente porque no estamos de acuerdo con el fondo de la cuestión muy bien decirte que cuando te refieres a que he engañado al concejal del delegado de deportes de tu grupo el que está mintiendo eres tú ¿de acuerdo? a nosotros también nos lo fijamos el que estás mintiendo eres tú porque ¿cómo voy a engañar a tu representante de deportes si me doy los papeles donde dice lo que queremos hacer? ¿qué clase de engaño es ese? si hay que poner lo que pone yo no le puedo engañar él me dijo que la comisión me preguntó acerca de este reglamento le dio la copia cuando termina la comisión se dio su copia y me preguntó sobre este reglamento en general este reglamento es muy amplio una de las cosas que se habla es de la gestión indirecta pero regula todas las instalaciones del proyecto es un reglamento que lo que hacemos es actualizar sobre un reglamento que tenemos muy antiguo por lo tanto esa fue mi contestación a tu confesar por lo tanto cuando dices que yo miento yo te contesto ¿por qué estás mintiendo? esto cuando dices que me va a afectar a la privatización yo no dije que me iba a afectar a la privatización entre otras cosas porque ¿qué es lo que entiendes tu propio que hay que hacer? privatización ¿hacer lo que hacemos? ¿o es que el VAR lo gestiona el intermedio? pues si lo que estamos haciendo es decir perdóname en este reglamento lo que uno que se dice es que el VAR que siempre ha sido privatizado porque siempre lo ha llevado un privado siempre en toda la vida además de quien lleve el VAR que explote el VAR que se encargue de hacer determinados trabajos en el ayuntamiento y que se encargue también de hacer lo que es el control de uso de las pistas no de la pistilla de las pistas y que a cambio que lleve el VAR y haga el control de uso de las pistas que se encargue de limpiar el polio deportivo que se encargue de atender es decir que nos ahorremos un dinero en funcionarios que en estos momentos nos gastamos en el polio deportivo perdona se trata de ampliar lo que hace el del VAR que ha sido privado toda la vida la remuneración también espero que en el acta de la comisión se quede reflejada la pregunta que dice pero mi pregunta fue ¿esto significa que se lleva la gestión del polio deportivo a una empresa? ¿tu respuesta fue no? ojalá 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 se refleje en el acta de la comisión lo que yo dije y hay testigos testigos Fernando Vicente vamos a ver tú me preguntaste sobre el reglamento en que consistía y yo te dije que el reglamento era muy amplio y que entre ella entre una de las cosas estaba la gestión directa y directa que se diferenciaba pero que el reglamento hablaba de muchas más otras cosas no te hablé tú no me preguntaste si iba a haber una empresa si iba a haber dos si cómo se iba a hacer eso no me lo preguntaste ¿qué pasa? ¿dónde? te preguntaste para ser por supuesto contrario a la privatización del servicio municipal del polio deportivo estoy seguro de que la pregunta de Vicente no aparecerá en el acta lógicamente porque si la de los plenos que se graban no va a aparecer en el acta la de las comisiones que no hay nadie ahí la que el técnico respondiente menos va a aparecer ¿vale? entonces yo creo que bueno el reglamento como tú dices estará muy antiguo al final lo ha rellenado de paja pero el fin de esta modificación no es ni más ni menos de privatizarlo y lo puede decir pero ese es el objetivo que tiene el agendamiento ahora mismo el partido popular que lo ha realizado en el servicio del polio deportivo y lo demás es que se baja y no que la siguiente en la siguiente propuesta que hay o sea tenemos cosas que es simplemente relleno pero no es un objetivo final vamos a ver como siempre intentas guiar a la gente se va a privatizar vas a dar a una empresa la gestión del VAR y lo de las pistas dices que la piscina no no es que no sea rentable la piscina siempre en el verano y se levantará a la misma empresa que lleva con otro tipo de contrato lo de antes todos los veranos o sea quiere decir que al final lo hará entero estaban diciendo que ahorraríamos a funcionarios la gente que está trabajando allí que quiere decir que la van a echar entonces que ahorro que ahorro vas a tener si esa gente si el personal que está destinado en el en el polio deportivo lo trasladas a otro sitio entiendo que no lo voy a echar David está diciendo que la cabeza que no lo cual me alegro lo trasladas a otro sitio a ocupar otro puesto de trabajo con lo cual ahí no hay ningún ahorro porque se leen el mismo sueldo y además contratas a una empresa que te la vas a estar pagando dime dónde está el ahorro vamos que yo sepa la persona que se queda el par hasta ahora el ahorrito nunca le ha pagado por quedarse el par es más el ahorrito le cobra por quedarse el par la persona que se quede el par más las pistas el ayuntamiento no le va a pagar nada a esa persona sino que le cobrará como hasta ahora hemos hecho como siempre hemos hecho y lo que yo estoy intentando es con esta modificación que los costes que los costes que tiene que asumir el ayuntamiento por el polideportivo y garantizar la sostenibilidad del polideportivo sean costes que podamos mantener que sean sostenibles a ver si en estos momentos en el polideportivo necesitamos fijos 3-4 personas durante el invierno y 7-8 durante el verano sumas los costes salariales de estos señores y se van a casi 200.000 euros al año cuando los ingresos generales del polideportivo no son más allá de 15 o 20.000 euros al año esa es la realidad durante los años del polideportivo entonces entendemos que si ahora la persona que se quede el bar controla las pistas limpia el polideportivo limpia los vestuarios en invierno hace una serie de tareas por el rendimiento económico que va a sacar de lo que saque del alquiler de las pistas y de lo que saque del bar nos estamos ahorrando en el polideportivo estamos haciendo que el polideportivo no le cueste dinero tampoco me lo quedaría yo así no me acuerdo ¿ves? no hayas para ir no hayas para ir no hayas para ir no hayas para ir por favor resulta que el ayuntamiento pierde y esta empresa así ¡uh! que bueno me quedo con esto pues lo vamos a intentar igual nadie ha tenido ninguna empresa pero vamos a intentar si ya eso ya está todavía con ella por favor por favor segundo asunto el personal que está en el polideportivo en estos momentos el ayuntamiento está eliminando un montón de contratos que tiene con empresas para ahorrar dinero. Nosotros en estos momentos ya no tenemos contratos con empresas de limpieza para que limpien los colegios, lo hacemos con la gente del ayuntamiento y tenemos quejas de los directores porque nos faltan limpiadoras. Pues bueno, si hay gente de apoyo deportivo que puede pasar a la brigada de limpieza o a la brigada de obras estamos mejorando los servicios que damos ahí donde hace falta. Creo que estamos mejorando la gestión sin despedir a nadie. De eso es de lo que se trata. Algo bastante de sentido común. Que el polideportivo no nos cueste dinero, aunque yo sé que es complicado y espero que sí que haya gente en estos momentos que esté dispuesta a entrar al polideportivo en estas condiciones. Espero. No lo sé. Ojalá. Si no lo conseguimos, pues regresaremos y tendremos que continuar con la gestión que está. Pero, pues vamos a ver, hay gente que tendrá... Disculpame. Si quieres intervenir al final del pelo, puedes hacerlo pero durante el debate del pleno el público no puede intervenir. Gracias. Entonces, eso es lo que vamos a intentar. ¿Qué lo conseguimos? Pues habremos conseguido algo que es bueno para los intereses generales del pueblo. Los precios del polideportivo los va a seguir marcando el ayuntamiento de costa de las pistas. Todo lo va a seguir marcando el ayuntamiento y el contrato del ayuntamiento. Y estamos vigilantes de que el polideportivo esté en las condiciones óptimas. Pero vamos a intentar de esta manera generar un ahorro importante para el ayuntamiento. De eso se trata. De todas formas, veo que el equipo de gobierno debería estar trabajando en la ciudad del deporte. Esa es la segunda legislatura que hemos traído ya y que el pueblo necesita. En vez de estar en la ciudad del deporte, en la ciudad del deporte, en el colegio, en el colegio... El que miente eres tú. Gonzalo no ha mentido. Y por supuesto, Vicente Casanova no ha mentido. Porque yo estaba allí presente en esa comisión. Y también el concejal de deportes, que yo no lo he oído hablar. No habla. También estaba allí. Y fue así. Vicente dijo que si esta modificación de reglamento era porque lo ibas a visitar para que lo gestionara una empresa. Parece ser que como era el día 20 después de la noche del falla de la crema, no estabas muy fino. Entonces no te acuerdas bien. Pero dijiste, no. No mienten ellos. Mientes tú. ¿Lo vas a gestionar una empresa? Muy bien. El 95% de los trabajadores que sean de Chiva. Preocúpate de ellos. Muy bien. No estén pensando en que si aquellos trabajadores los llevarás para acá y para allá porque sabemos cuál puede ser el final de unos cuantos internos. No sé quién puede ser. No sé quién puede ser la empresa que vaya a venir, pero a mí me suena mucho que lo puedo decir Valesport. ¿Recordéis ese nombre? Valesport. Suena bien, ¿verdad? Suena hace años. Y te lo digo. ¿Has mentido tú? No has mentido de ellos. El ayuntamiento de Chiva está intentando hacer una gestión sostenible en el coque deportivo que no le cuesta a estas actas municipales todos los años unción. Deciden a más de 150.000 euros y creemos que el mismo servicio a los mismos precios que ahora se están dando en el coque deportivo se puede conseguir sin tener que gastar de más de esos 150.000 euros. Yo por añadir Fernando y después estaba allí. Uy, uy. Sí, luego voy a añadir otra cosa también porque también conozca ahí mi voz mejor. Ole. A mí me parece un malentendido porque el reglamento estaba muy claro y lo que allí exponíamos era que el reglamento iba a ser, excepto la piscina municipal, la piscina para los niños, todo iba a pasar a gestión directa. Estaba muy claro. Era imposible que dijera no tan claramente. A mí fue un malentendido. Yo lo entendí en esa manera y yo estaba allí, así pasó, así lo entendí yo. Pero claro, agarrarse enseguida una contestación rápida, cuando insisto, yo creo que hubo un malentendido entre los dos, cuando estaba tan claro aquí y el reglamento estaba delante y se iba a entregar después de la cohesión, creo que era algo... A mí, yo insisto, yo lo tomé como un malentendido nada más. ¿Puedo retelevar a nadie de tiroso? ¿Para razón para llevar a nadie de tiroso? Sí, pero esperad, vosotros lo habéis enterrado primero diciendo lo que le cumplió. Y para mí fue un malentendido por parte de los dos. Nadie entiende. No, no, no. Yo te he dicho ya. No, no, el PSOE no ha dicho que han empezado mintiendo el alcalde, ha sido el alcalde el que ha dicho que han metido el PSOE, porque perfectamente, perfectamente podría haber dicho que era un malentendido. Y ya está. Esperad, déjame hablar. Fernando, que el alcalde solo tenía que haber dicho, oye, pues fue un malentendido y ya está. Pero si no estamos en contra de que lo gestione una empresa. No, no estamos en contra. Yo creo que no. Siempre que dé puesto de trabajo a los de Chivas no estamos en contra. Pero que diga, oye, pues ha sido un malentendido. Pero no, yo lo dije. Ok, estamos allí. Tú estabas y tú has dicho ahora, pero si dices, yo creo que ha sido un malentendido. Esa es la respuesta que me había traído. Yo creo que fue un malentendido y así lo he tomado, pero el primero que ha dicho la palabra mentira ha sido Gonzalo. No, 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 no. El primero que no se va a privatizar y luego va a ir a decir. Y después, vuelva a existir, vuelva a existir. El reglamento estaba ahí delante y se va a tener antes después. O sea, era imposible que dices aquí. Pero fue un malentendido. Y luego, aparte de eso, yo también quiero añadir que hay otros muchos departamentos de cortes que han sido... Si utilizamos esa palabra, ese calificativo, privatizados, y le están suponiendo muchísimos menos gastos al ayuntamiento y están ofreciendo un servicio parecido o mejor. Por ejemplo, las escuelas deportivas municipales, o por ejemplo, la escuela deportiva municipal de fútbol sala, de front tenis, de baloncesto, que en definitiva están proponiendo deporte para muchísimos más niños y personas en China y que sin embargo, pues bueno, los éxitos y los éxitos, los éxitos, los éxitos, los éxitos, los éxitos, igual que hemos tenido que tener deportes en las escuelas deportivas municipales, porque esos deportes en concreto han pasado a formar parte como deporte base, secciones base de los clubes de Chiva. Y en otros casos, para el esporte, lo que se encarga desde el momento, socorrismo, latación, que en relación también a mi municipio, siempre ha acogido monitores o socorristas, principalmente y sobre todo primero de Chiva. Gracias. Pasamos a votación, pues del punto, aprobación, del reglamento, de instalaciones del proyecto municipal. ¿Votos a favor del reglamento? Gracias. 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 No se suprime la tasa de ocupación. Por otro lado. No estamos creo el momento para empezar. Esto se ha consensuado con el sector ministerial, se ha tenido una reunión con ellos, se les ha preguntado cuáles son sus ideas, sus aportes, etc. Eso por otro lado. Porque creo que no estamos en tiempos de ir regulando actividades económicas. No creo que si las regulaciones vienen acompañadas de incentivos económicos bienvenidas sean, pero si solo vienen a decirles como tienen que tener la terraza y no hay ningún descuento económico detrás me parece que es una mala manera de formar el gobierno vamos a ver en la ordenanza se habla de que todas las mías tienen que ser iguales pues no lo dice, en un sitio la ordenanza no sé por qué lo preguntas como dijo un compañero en la comisión lo que se dijo es que se pretendía que eran en principio todos iguales y dijeron que levantarían la mano ahora porque está la situación económica un poco delicada fue así exactamente no fue así exactamente no, todo de la mañana habrá sido otro malentendido esto no es lo que predican los políticos esto no lo predican a los pequeños y medianos empresarios esto no lo apoyan a los pequeños y medianos empresarios los políticos no predican esto esto no lo predican los políticos los políticos que van a apoyar a los pequeños y medianos empresarios por favor Por favor. Tirarlo y ya está. ¿Se van a ahorrar algo con una nueva ordenanza? No, cero. Se mantiene el precio, siguen pagando lo mismo, pero ahora se les viene a decir cómo tienen que poner las tierras. Es como a sus amigos. Sí, os lo he dicho y lo que pone es que se deja la puerta abierta. No que se está regulando aquí. Se deja la puerta abierta para que el equipo de gobierno que quiera lo regule. Y si no tenéis interés de hacerlo, ¿por qué no lo haréis? Porque, no sé, ahora un día alguien en el campo histórico decide que todos los tordos tienen que serán blancos, por algún motivo en especial, no puede ser que se hagan blancos. O porque no es una norma urbanística, se decide que tiene que ser así y tiene que ser así. Porque eso es una zona que tiene interés cultural y se puede regular de esa manera. Y si no, ellos o cualquier otro pueblo, ellos irán a eso. Y es un caos. Y es un caos. Sí, bueno, como ya he dicho antes, en el comienzo anterior, esto es un caos, más que otra estrategia, el Partido Popular tuvo un afán más que nada recaudatorio. Bueno, más que nada, sobre todo recaudatorio, ¿vale? Para la hostelería en Chiva. Bueno, respecto a que va a costar lo mismo, vamos a ver, si un VAR en Chiva ahora, por dos meses de verano, está pagando por 100 metros cuadrados, 600 euros, si vosotros sacáis la licencia anual, ¿van a pagar 600 euros cada dos meses? Pregunto. ¿Sí o no? Eso es una, ¿vale? No es una. Si aplicamos el criterio consopidor hasta ahora, solo han pagado la ocupación durante el verano. Sí. Y durante el tiempo no han pagado. Ningún par. Vale. Y con el nuevo reglamento que vais a aprobar que la licencia de la terraza va a ser... Espera, 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 ¿vale? Que la nueva licencia que vais a sacar no es de temporada, es anual lo que vais a sacar. Te voy a preguntar. ¿Van a pagar más o van a pagar los mismos 600 euros por los 100 metros cuadrados al cabo del año? ¿Vale? Esa es una de las preguntas que te voy a hacer. Y luego, respecto a unificar mobiliario, hombre, el Ayuntamiento de Chiva tiene cinco modelos distintos de remojar la basura, que nos cuesta una pasta. Si nos unificara los militerios, pues fíjate lo que nos ahorraríamos, ¿no? Te voy a tener que venir cinco caminos distintos. En cuanto al casco antiguo, porque claro, el mobiliario de la terraza, como todos sabéis, los bares, pues los recogen a través de las empresas con las que trabajan, ¿vale? A la regla de beneficio y verdad y tal. Entonces, ellos tienen que trabajar con eso. Tú les vas a decir que compren sillas de madera o sillas de nea porque están en el casco antiguo, un casco antiguo que la iglesia no se puede contemplar como un monumento edificio histórico porque el entorno no reúne los requisitos, el entorno urbanístico no reúne los requisitos para que eso se cumpla, para que la consejería de cultura lo vea así. Y tú quieres que los todos cumplan los requisitos de la consejería de cultura y cosas así. Es que es real, es real. O sea, no tenéis ningún criterio urbanístico, no tenéis ningún criterio y estáis imponiéndole a la gente o dejando la guía la posibilidad de que en un momento dado, pues los bares del casco antiguo tengan que tener la guía de unas determinadas características. Bueno, tendrán que tener, por lo menos dinero les cueste, por lo menos el bar de rendimiento le debán tener un tipo de empresa. No como tú quieras poner en esta norma que al final lo único que tiene es afán recaudatorio. Y contéstame a ver si al cabo del año van a pagar los mismos 600 euros. ¿Qué cariño? ¿Puedo hablar? Vamos a ver. Con esta ordenanza hay muchos bares que a día de hoy no pueden tener terraza, que la van a poder tener porque esta ordenanza es mucho más flexible para autorizar terrazas que la anterior ordenanza. Eso es el primer punto, claro. El segundo, respecto a la unificación de mobiliario, esta ordenanza no exige que sea el mismo mobiliario. Y dice en un apartado que en casos excepcionales, desde el ayuntamiento se le podría, en determinadas situaciones de caso histórico se podría, pero el mobiliario que marca es cualquiera. Esta ordenanza dice que se puede tener cualquiera. Y solo en situaciones excepcionales se podrán exigir con el ayuntamiento, pero aún no lo se está haciendo. Pero se deja ahí para el futuro. Para el futuro. O sea, y en tercer lugar, y en tercer lugar, claro, claro, es que es tu criterio, es que es el criterio, es que es el criterio, es que no se le ocurre nada, y que cada uno va a lo que le derrame. No, no ha dicho eso, ¿eh? No ha dicho eso. Ha dicho que sea gratis, ha dicho que si va a costar lo mismo, va a costar lo mismo anualmente, los 100 metros cuadrados que ahora, en el periodo de verano. Son 600 euros por 100 metros cuadrados, va a costar lo mismo. Escuchamos un segundo, escuchamos un segundo, va a costar lo mismo, va a costar menos, porque si la continuación de aprobar esto, traemos la modificación de la ordenanza fiscal, que es vuestra intención, cuando esté aprobado, costará menos que vuestra obra. ¿Te parece bien? ¿Por qué no la ha tenido antes? Porque si tenemos que aprobar esta, no traeré mucha otra. Cada uno de los años atrás de la otra. Si se aprueba este, este, la ordenanza, que no entiendo por qué no se ha ido lo primero, porque está aprobada y la podéis modificar antes y después esta. Han dicho una cosa atrás de otra, habré hecho primero la otra y después esta. Si se va a regular una forma en determinados sitios de poner, además si esto va a favorecer que hay gente que no tenían tordo o no tenían terraza cubierta y la pueden hacer, porque hasta ahora se van en determinados sitios y otros no. Y esto va a regular, que lo puedan tener, es así, ¿no? Lo van a poder tener dos, dos y... ¿No? ¿Sí o no? ¿No? ¿No? Bueno, como hasta ahora no ha dejado, quiero decir que sí que van a poder hacerlo. Van a poder poner en terraza, ¿dónde? ¿Van a poder poner aquí en la puerta del ayuntamiento una terraza cubierta? Como hay, estamos en un momento de crisis y hay gente que a lo mejor tiene que hacer una explosión, probablemente tenga que haber una explosión, para poder tener en el verano, o en el verano, o en el que durante el invierno, una terraza cubierta, porque eso le hará que tenga más gente. Pues, durante esta época, prescindir de cobrar la tasa a las terrazas, para que la gente pueda hacer una inversión y respirar un poco, porque a día de hoy, pues las cosas están mal, y apretar a los ciudadanos, pues no están a ver. Lo que tienes que hacer como ayuntamiento es fomentar el empleo y dar facilidades a la gente de los bares. Y no cobrarles ni un duro de la tasa, y sal con una buena... Y así estamos muy mal de noticias, el Ayuntamiento de Chivá, sé primero, y da la cara y di que quita la tasa a todos los bares. Y que cuando tú quieras embellecer el casco antiguo, sea el Ayuntamiento el que se preocupe de ese mobiliario y lo ponga al propio Ayuntamiento. Ponlo en la ordenanza eso. Igual que el barranco. Que no te van a abrir 24 bares en vechinos, hombre. A ver si vamos a agregar 24 restaurantes en vechinos. Mójate, como alcalde, y ponlo en la ordenanza que el Ayuntamiento se hará cargo de su mobiliario para poder embellecer el casco antiguo. Y lo pondrá. Igual que compras 2.000 sillas todos los veranos para cenar en septiembre. Igual que lo haces, lo puedes hacer. Lo vas a tomar, pero muy poquito más. Y vas a ayudar realmente a los que tienen el bar. Les vas a ayudar. Porque en estos momentos se las están viendo muy mal. Muy mal los bares. Si ellos tienen facilidades, incluso a la gente que va a tomar el cortado o el café, incluso el precio no puede bajar. Y todo será una cadena. Pero si empecéis vosotros a subir, pues la cadena se rompe. No podéis... No podéis... Le tendríamos que comprar el mobiliario del comedor a las familias necesitadas, que no tuvieran donde un mobiliario digno en su casa. Me parece una barbaridad. O sea, pintado paquetez de casa... Puedo, puedo, que les diga, me parece una solemne barbaridad. El Ayuntamiento sí que está a disposición de ordenar que el reglamento, que la forma de autorizar las terrazas sea el más amplio posible. El más sencillo posible. Y que se puedan autorizar el máximo de terrazas para dar facilidades a los restaurantes. Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Y organizando y ordenando para que se puedan poner cosas que hasta ahora no estaban permitidas y que nos están pidiendo los sostenidos. Me parece razonable. Respecto al precio, ¿a quién entramos en el precio? Por eso es una ordenanza fiscal distinta. Se mantiene en la ordenanza fiscal a día de hoy que hay y en el Ayuntamiento está expuesto la modificación de esa ordenanza fiscal para regularizarla con respecto a lo que es la temporada completa. Y que efectivamente no sea ningún coste mayor el que ahora tenga terraza todo el año frente a lo que estaban pagando solo por tener la terraza en verano. Esa es la filosofía. En primer lugar, aprobamos esto. ¿Qué va a hacer? Que muchos restaurantes que no tienen o al tener terrazas incluso más amplias, mejor organizadas. O incluso terrazas limpias, cubiertas para que puedan ejercer su actividad que ahora no los pueden tener. Y a partir de ahí, nosotros lo siguiente será aprobar una modificación en la ordenanza fiscal con la nueva ordenanza aprobada con todas las modificaciones y con todas las cosas nuevas que se va a regular y esa nueva ordenanza intentaremos que sea para que se mantenga y no se suma. Incluso puede bajar con lo que paga el verano que ahora tenga terraza todo el año. El que ahora tiene 20 metros y va a pasar a tener 100, pues lógicamente no va a bajar. Pero, ¿se intentará que el que tenga terraza o lo que haces para el verano pueda tener la terraza o la niña? Y el piratón que paga la tarzada se intentará. Si en cada turno de posteja vas a aplicar lo mismo y te vas a enrollar una hora, se nos hacen la una para que los ruedos. Pero eso es lo que quiere hoy. ¿Qué es lo que quiere? Se refiere la moción. Por la que no nos movemos. ¿Quiere que llegue la hora de la cena? Ah, ya tengo tiempo, ¿eh? Yo estoy parado. Pasamos. Vamos a buscar el punto número 5, que es la ordenanza de la dola de la nación de terraza con finalidad operativa. ¿Votos a favor de la ordenanza? ¿Votos en contra? Si se ve, se ve. Se sabe. En Cheste lo hago igual. Se sabe quién vota a favor y quién en contra. Ah, no, pero son luego, luego. Pasamos. Pasamos al punto número 6, de la ordenanza de la dola. Es el dictamen de la comisión informativa, con obras, con el acceder de la comisión para las comunidades, en la comisión general de las empresas públicas, sobre la comunicación puntual número 20, de las normas hospitalarias, para la compatibilidad de los usos, en el proyecto social de la país, y también la cometería de usos, en los públicos, del plan parcial de la organización de los usos. El acuerdo plantea modificar al artículo 28 de las ordenanzas del Partido Industrial de la Paella, y los artículos 20 y 27, de las ordenanzas del plan parcial de la modificación en el Cosa y en el Servicio y en el Departamento del Proyecto Municipal, sobre la información pública por un periodo de un mes, y en el día de la orden oficial para la difusión de la voz de la integridad. Así como el proyecto de la orientamiento, esta modificación puntual número 20, de las normas auxiliares, efectos de que se formulan con las declaraciones estimadas oportunas, de acuerdo con su artículo 83 y 90 de la luz. Si durante dicho, el plazo no se presenta en la delegación, se considerará definitivamente aprobado, publicándose el acuerdo en la coordinación de la provincia. La modificación que se plantea ordenanza del Polínio Industrial de la Paella, la presente modificación puntual se adapta fundamentalmente para incrementar la variedad de tipología de usos compatibles e instalar en las parcelas calificadas como industriales en el Polínio de la Paella, que permite la realización de naves ya construidas, la reutilización de naves ya construidas y que en la actualidad carecen de actividad. Con la modificación de esta norma urbanística, se pretende, el siguiente objetivo, aumentar la variedad de tipología de usos compatibles. Aumentar la variedad de tipologías de usos compatibles e instalar en las parcelas calificadas como industriales en el Polínio de la Paella. Respecto a la ordenanza del Plan Parcial de la Organización del Bosque, el objeto de la modificación es subsonar el error detectado en la modificación del año 2010, ya que la redacción definitiva del artículo 20.d, que se decía que afectara sólo al uso cívico-administrativo, ha afectado también a otros usos de los definidos como públicos en el artículo 20.d de la ordenanza del Bosque. Por lo tanto, la posición de modificación pretende clarificar las compatibilidades destinadas al uso cívico-administrativo, así como las previstas para el resto de las zonas de edificación de otros usos docacionales. De hecho, se puede aparecer el error al redactar el apartado de usos compatibles y prohibidos del artículo 20.d, cuando existe un apartado d de las ordenanzas para la clase de uso social-recreativa y de espectáculos, que nunca sea de su nivel ni nada sea de hecho de ello. Además de la redacción del artículo 30.d, se tuvo un salto en la eliminación de los superapartados y en uno de los usos previstos. Y en la de los usos previstos. Esa es la propuesta, ¿de acuerdo? Son dos modificaciones, una para sus edad y un error, sobre la modificación del 2010 en el uso cívico-social-recreativo de un bosque y la otra para que las naves con uso industrial puedan ampliar la compatibilidad con otros usos del camino-carácter industrial. A ver, son las dos modificaciones puntuales. Urbanísticamente hablando, estamos hartos ya de venir aquí a modificar normas sub-signalias y como siempre vuelvo a pedir que cuesta en acta que hemos reiterado la intención del Grupo Socialista de participar en una comisión mixta para de verdad poner en marcha y retomar el tema del plan general. Porque si no, aquí vamos como siempre, ordenando el término a salto de mata. Por otro lado, habláis del tema del bosque y un error que se cometió en el 2010 y que curiosamente os habéis dado cuenta ahora en el 2013 y que se va a modificar. Perdona que dudemos de la oportunidad de modificar justo en este momento, seguramente puede que haya algún tipo de actividad que haya que beneficiar. Por otro lado, ya pasando al tema del polígono industrial, se modifican los tipos de uso para dar cabida a actividades deportivas, actividades de hostelería, esas actividades ya se están realizando desde hace mucho tiempo en el polígono industrial. Aquí no se viene a regular algo para que comience de nuevo, aquí se viene a regular actividades que ya se venían dando. Y a mí lo que más me preocupa es el polígono industrial, que además a los socialistas nos duele lo que está pasando con el polígono industrial, polígono industrial que se está desangrando por todos los lados. Se va a reorientar a la entrada de actividades comerciales, tiendas, deportivas, ¿qué idea tenéis en la cabeza de qué hay que hacer con el polígono? ¿Qué queréis fomentar en el polígono industrial? ¿Realmente queréis apostar por la economía productiva en este término municipal? Porque si el único polígono que tenemos que se está desmantelando, no se está incentivando en absoluto, se empieza a dar cabida a otras actividades que poco tienen que ver con la economía productiva, ¿hacia dónde estamos orientando el empleo de este pueblo? Estamos apostando por el empleo. Porque vamos, estamos diciendo que las naves que hay ahora mismo se amplían sus actividades y porque no nos hemos preocupado en su momento de cuidar las actividades que aquí mismo había. Porque hemos tenido que hace bien poco, hace tantos años, ver como una de las empresas más importantes, por no decir la más importante del polígono, tuvo que irse a ampliar a Albacete, ya generando cientos de puestos de trabajo en Albacete, porque le fue imposible hacerlo en Chiva. ¿Por qué vemos allá abajo en Chester como industrias de reciente implantación se instalan? Porque no se han instalado en Chiva. ¿Qué pasa con nuestro polígono? Porque se hace en la canaleja. ¿Qué pasa con la canaleja? Exacto, eso es otra. Y para una inversión que hay, ya sabemos dónde se instala. Desde luego que en el polígono no, nos vamos a las parcelas de quien todos sabemos. aquí se están prestando de verdad por el crecimiento en Chiva, tenemos un polígono que era lo que hemos reconvertido en una especie de centro comercial y ¿qué pasa? Con las empresas que aquí están que reconocen y han reconocido que les ha sido imposible ampliar su actividad y han tenido que irse a Albacete porque les salía más rentable que quedarse en Chiva. Eso sí, 200 puestos de trabajo para los albaceteños. Que me alegro por ellos pero me hubiese alegrado más que fuesen de aquí de Chiva. Eso por un lado. Esa es la manera que tienes de gestionar el término municipal. Luego por el tema del bosque. Modificamos porque nos hemos dado cuenta que en el 2010 metimos la pata y se va a regular la actividad de ciertas parcelas de ciertos de cierto territorio. Quiero saber y lo preguntábamos el otro día a la comisión si las actividades que se desarrollan dentro de la urbanización del bosque serán de acceso para todos los ciudadanos de Chiva. La actividad que se instale será obligatorio que cualquier ciudadano de Chiva pueda disfrutar de la actividad que ahí se desarrolle porque eso sí que nos preocupa a los socialistas que tengamos todos acceso a las actividades que se desarrollen dentro de nuestro término municipal. Entonces, pues voto en contra totalmente que sigues gestionando el urbanismo a golpe de modificación de normas auxiliarias adaptando a la realidad las actividades que ya se están desarrollando sin querer poner en marcha una comisión mixta para que trabajemos todos los partidos por el desarrollo de nuestro pueblo y evidentemente pues bajo el punto de vista de los socialistas con una visión desastrosa de lo que es generar empleo en el municipio. porque si ahora mismo nuestro polígono industrial que fue un problema de crecimiento durante una etapa y de generar un pueblo le abrimos el abanico para que aquí entre todo lo que haga falta mientras no cuidamos lo que hay dentro que así nos ha ido me parece una idea de una vida hacia adelante a la desesperada. Si son vosotros los que tenéis que traer el empleo a Chiva que le engañan los de los judíos. ¿Me refieres a todo ese empleo que se destruyó con las grandes políticas de empleo del señor Zapatero? ¿Me refieres a eso? ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ya dejó el diseño por lo mismo! Un millón de desempleados en 2012. Un millón de desempleados con Rajoy un millón en un año un millón en un año por favor vamos a a parar no, no números con Rajoy un millón en un año si vamos a nombrarlos nombramos a todos no solo a uno que os molestan yo lamento muchísimo que el PSOE le mande a tomar todo la propuesta del PSOE que está muy bien que es una propuesta perfecta pero que en estos momentos con la normativa que tenemos encima de la mesa de la comunidad valenciana supera un desembolso que es muy importante que es un procedimiento que no se puede conseguir y a partir de ahí y a partir de ahí que seguramente que si lo hicimos nos indicaríamos y a partir de ahí traemos una ordenanza para facilitar que más gente pueda instalar sus negocios en polígono y también los indicamos porque ¿para qué queremos que tenga más gente en polígono? pues criticamos también por hacer que las naves que están vacías en polígono puedan acoger nuevas empresas que no sean solo de carácter industrial en polígono se recorre en polígono y en polígono lo olvidamos y también se nos indican por la unidad no para que no sea pues mira pues mira las modificaciones puntuales que tú señalas que son que son desastrosas y que no se deben de hacer y que tú las has votado en contra son las que han permitido que por ejemplo el día de hoy una empresa que estaba en concurso de acreedores en el polígono con 70 puestos de trabajadores que es PET en este momento está haciendo una nueva inversión de 7 millones de euros y ha llegado 30 años de trabajo esas son las políticas que tú has votado en contra en este ayuntamiento y que has votado en contra diciendo que además no era buena fuera de empleo ese es el ejemplo más claro y es un ejemplo reciente una empresa que está en concurso de acreedores con un montón de trabajadores de gente de Chiba que se iba a la calle gracias a la modificación del pleno de las ordenanzas del polígono las ordenanzas del polígono no solamente no va a hacer sino que además ha sido adquirida por una multinacional si me permitís ha sido adquirida por una multinacional italiana que va a invertir y de hecho ya está haciendo las obras más de 7 millones de euros y va a crear no dejo de eso se trata y yo sé que parece que no te guste pero yo me alegraría aunque estuviera en la oposición de que se crearan puestos de esta joven Chiba y aunque dandos no puedas criticar como el profesor ¿dónde hay que mandar el currículum? ¿dónde hay que mandar el currículum? eso es lo que significa este punto que tenemos aquí la posibilidad de más y mejores cosas en el polígono ¿cuántas veces están trabajando en angelia? ¿le habéis publicado tanto en el... ¿cuántas veces? en estos momentos no he sentido pero sí lo que quieran me vas a perdonar lo que quieran o lo que quieran me vas a perdonar me vas a perdonar pero no hay que estar en el polígono pero si te va a la posibilidad y la gente quiere irse nosotros desde luego no entendéramos no quieren se ven obligados nadie quiere irse se ven obligados perdona mis hijos ya van a jubilar antes de empezar a trabajar y los viejos yo no me quiero yo no me quiero para comer para comer para comer para comer para comer y callar todo se separa de la gente todas las modificaciones que se van a hacer puntuales de las normas subsidiarias que tenemos y no va a ser menos claro tú aquí bueno estás argumentando que es que lo haces para mantener el puerto de trabajo e incentivar el puerto de trabajo a lo mejor lo que estás incentivando es que esa empresa con 70 trabajadores haciéndole la goma tú el aditamiento de Chivas lo que está haciendo es que bueno me vengo a Chivas y amplio porque en Chivas y en España y en este país puedo trabajar tener a la gente y mandar la caja y con él y con la mitad de los sueldos y eso es lo que estamos promoviendo eso es lo que estamos promoviendo dando ese tipo de facilidades a empresas no que se ubiquen aquí en Chivas que se ubiquen en el polígono que se ubiquen en el polígono no han dado los terrenos aquí abajo con la declaración de interés comunitario porque no se le dio la misma declaración de interés comunitario pero aquel se tuvo que ir a Cheste ¿por qué? y aquí en un terreno de un asilio del Partido Popular sí que se ha dado la declaración de interés comunitario y en el polígono y en el polígono de Chivas y no se está utilizando no se está gestionando ni organizando esa ampliación de metros con la aplicación del polígono para que puedan venir más empresas no es que por hacerle la goma a un empresario que viene de Italia claro al precio que está a la mano de obra en España estamos llegando a situaciones que es el mundo distal claro que vienen claro que vienen y eso es lo que tú quieres fomentar que esté la gente trabajando por cuatro duros y que venga un tío de una empresa de fuera de no sé dónde y la de aquí se lleve a ir a otro sitio eso es lo que quieres fomentar mediante estas modificaciones porque si no el único sentido que tienes es que estás adaptándole adaptando las normas a una petición que tienes hecha ya como vienes haciendo casi siempre y te dirás que estoy desconfiado hombre tienes motivos para que desconfiemos porque la credibilidad que te queda por lo menos también es nula bueno te ha sido nula que siempre siempre es tuya de mía no no ya aquí tiran con bala que tiran con bala no le des la vuelta no le des la vuelta manipuladores por eso lo voy a votar por eso lo voy a votar por eso lo voy a votar claro que me parece que hay una empresa archiva pero no de cualquier manera ni a cualquier precio que ayudemos y colaboremos para que una empresa pueda hacer una empresa en el polígono para que no haya justo el trabajo no está de acuerdo si me parece que está en esas condiciones no le des la vuelta manipuladores mi propuesta la propuesta que tenemos al pleno es muy sencilla modificar las ordenanzas del polígono para que las armas que ahora estén vacías puedan tener más actividades de las que ahora están permitidas de manera que puede haber posibilidad de que más empresas existan es así muy sencilla eso es lo que tenemos al pleno tú lo puedes dar todo lo voy a votar pero eso es lo que vamos a votar que no ya vas a votar en contra pero que sepas que tú vas a votar en contra de algo que va a facilitar las más empresas y que se quedan vamos a ver hace poco por el pleno una empresa bueno, antes me voy a ir antes en el link que nos cuesta 3.000 euros al mes en el que saliste en una foto así diciendo que se iba a crear una empresa por ahí por la penaleza de alimentación que se llamaba asociados y afines ¿no? afines afines por ti es un nombre curioso venía me prometía que iba a crear 40 puestos de trabajo ¿cuándo? 40 puestos de trabajo salía en el BIL en el pleno en el pleno anterior se aprobó aprobaste que se le iba a reducir la tasa de licio porque iba a crear puestos de trabajo no, la tasa de licio o una tasa que iba a pagar menos porque iba a crear puestos de trabajo 5 5 por las mentiras que nos cuesta que nos cuestan 3.000 euros al mes en el BIL que está ahí por cierto la persona que está que transcribe el pleno pero luego lo transmitirá a gusto y a medida tuyo yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo que y votaré a favor si a las empresas que van a venir se les exija no 5 puestos de trabajo sino que los trabajadores sean del municipio de Chiva que no se los traigan que no se los traigan a los trabajadores y además facilitarles el que venga pues reduceles como a tu amigo o a donde va a ir a la fábrica donde se va a hacer en los terrenos de tu amigo también la tasa de la licencia o de si tiene que adaptar la nave y sobre todo sobre todo exigir que los trabajadores sean de Chiva mi voto será a favor y otra cosa sobre la ordenanza del bosque es curioso que desde el 2010 ahora os deis cuenta no tendrá nada que ver con un colegio que iba a hacer cierto amigo tuyo ¿no? ¿a que el bosque? digo yo pregúntale vamos a ver primer punto el tema de tu propuesta es básicamente que cuando una empresa se quiere instalar en Chiva aunque venga de otro sitio y tenga sus trabajadores que les pida a sus trabajadores para que todos los trabajadores que las nuevas contrataciones sean de gente de Chiva las nuevas las nuevas no las viejas las nuevas las nuevas contrataciones sean de gente de Chiva que lo ha entendido todo el mundo que está grabado que está grabado las cosas pero no me va a salir a mí ni a nadie no cuela ya si la empresa es nueva y empieza ahora exigirle que los trabajadores sean del municipio exigirle que el trabajador sea del municipio igual que los constructores que te traes de fuera para hacer las obras igual parece que uno del ayuntamiento solamente tus amigos y la gente que viene ya con trabajadores pues hombre también yo no le digo que los eche por supuesto estoy en contra derecha en el mismo trabajador pero también exigirles un mínimo un mínimo de gente del municipio que tienes de todos de todos los pueblos tienes abogados tienes arquitectos aunque te vas fuera aquí tienes muchos abogados aquí tienes muchos arquitectos lo que pasa es que como no te sirven a juego dentro del municipio aquí no te llevan las cosas como tú quieres no contrates madre y lo sigo y lo sigo te recuerdo que estamos aprobando una modificación de las fuerzas para que no te trasladas el archivo más empresas y seguimos yo te he dicho que tan solo tenemos aquí a decir todas estas modificaciones que se les hacemos respecto a los usos que tienen las actividades que se pueden hacer en polígono vamos a conseguir que venga más empresas eso es bueno en principio en segundo lugar sería en general absurdo pensar que las empresas que vienen de otros sitios y que se traen los trabajadores pues vendrán esos trabajadores aquí lógicamente y aquellos que no quieran pues no vendrán y es lógico pensar y así desde el ayuntamiento lo hacemos que tenemos una agencia de desarrollo una agencia de colocación que trabaja y tú lo sabes bien yo creo que todos lo conocemos los técnicos que hay que trabajan de manera constante para intentar buscar empleo a la gente de Chiva y cuando y cuando una empresa demanda empleo nosotros intentamos que sea gente de Chiva legalmente no lo podemos obligar pero le ponemos todas las facilidades para que sea gente de Chiva la gente cualificada a la que pueda contratar y lo hacemos siempre como que legalmente no con la ordenanza con la ordenanza con la ordenanza con bonificaciones de ir pues el receso al tema de que parece al final yo te oigo hablar y parece que los que estamos aquí no queramos que la gente de Chiva tenga trabajo parece que estamos aquí para hacer justo eso que la gente de Chiva no tenga trabajo lejos de eso lejos de eso pero los que nos quieren no lo quieren en el campo a CELA a CELA a CELA a CELA a CELA salimos beneficiados le damos todas las ventajas que metan ahí en esos terrenos yo no quiero ser mal pensado pero es que huele es que huele mucho es que es una y otra y otra y otra bueno está es que es una otra es que no paras es que no paras es que te lo tienes que hacer mirar es que desarrollas unos terrenos hacia la canadeja fuera del polígono industrial y que son de un amigo tuyo es que huele y es que le das todas las ventajas posibles a la empresa para 5 colaboradores pues mira contra más trabajo que tengas aquí mejor porque mira la gente está tan desesperada que no tiene más remedio que irse a Argelia pero que vergüenza que nuestro alcalde busca trabajo a los chivanos en Argelia y lo publicita hasta en televisión ha habido ha habido un compañero tuyo de partido oye ole ole eso que ha mandado a la gente de Inglaterra al menos están en Inglaterra y pagarse en una asociación de aquí de España y están con un contrato y han ganado un dinero pero en Inglaterra no en un país de alto riesgo nosotros los mandamos a la línea y la gente está tan necesitada que al final yo estoy al paro ojalá es un pie de albañilería me iba también a Argelia claro creo que me dio el saldo de ventaja y no es Argelia yo he puesto a lo del bosque que aquí nadie hemos entendido las modificaciones del bosque porque yo no soy urbanismo quizás también el concejal de urbanismo podía explicar algo y no seas tú el que explique lo del todo los muditos expliquen algo porque el capital de urbanismo con acusiones o alba a ver si implica algo del desarrollo de estas empresas de la que te llevas y de los errores que tus técnicos según tú han cometido ha habido un error que se ha detectado en la pieza aquí yo no quería hablar de este tema porque ya es que se enrollase demasiado a mí no me ha contestado el colegio pero es que estábamos andando al bosque a mí que me da lo que pensar que ahora lo que quiere es lo que el partido popular pretende poner colegios privados hacer un colegio privado en el bosque o cerca del bosque igual está por el parque la paz buscando algún colegio también por allí en una zona donde montar tu colegio privado ¿quién estará detrás del colegio privado? ¿quién estará? al frente del partido popular ¿quién estará detrás de ese colegio privado? pues mira ojalá tuviese yo la suerte que tú tienes de llevar a tus hijas a un colegio privado eso sería si te hacen que te compasta pero yo no puedo yo te lo pide a la pública no, queremos educación pública y de calidad pero eso me duele la modificación esta del bosque porque como no soy técnico en urbanismo no lo entiendo explícalo o que lo explique el concejal de urbanismo igual lo oímos hablar hoy al menos ha hablado ya de deportes pues ahora que le toca el urbanismo lo va en la hacienda y da un poco de fililla a tus consultades esto es bueno que hablen todos y que se les oiga a uno al de deportes ya lo oímos en el periodo a ver cuando los concejales van a las comisiones informativas a explicar los asuntos aquí la gente queremos oír a nuestros concejales a los que nos ha sl vị que no están en el periodo a los que ha visto no son en el periodo a los que ha visto a los que ha visto no son en el periodo no son en el periodo Lo único que hacemos es que en las naves industriales es ampliar el abanico de que puedan entrar más empresas. No se hace ninguna barbaridad. En la empresa Segna, en la obra de abajo, los metros que le quitaban a esa empresa, en el polígono no tenemos ni una sola parcela que coja ese tipo de empresas. Y en el tema del bosque lo que se ha encontrado es un error. En los técnicos policiales se contradice una prohibición del artículo, no sé si recuerdo mal, que era 20D, porque se estaba contradiciendo con el artículo 38, no es más. Pero no se trata ni de que te hayas dado, que estás modificando, no estás modificando nada. Está haciendo la misma actitud que se hizo en el 2010. Lo único que el artículo 20D debe estar en un apartado 20D de acuerdo. No es más. Pero no es que te hayas dado, ¿eh? No es que te hayas dado. No es que te hayas dado. Gracias. Gracias. Se van a deslizar el hombro de levantar la mano. La lengua no sé, pero el hombro... Hoy por lo menos están hablando, se ve que las cámaras... No me caigan, espérate. Vale, que si no, no acabamos. Quedan muchos puntos. El 7, el 8 y el 9. Y resulta, no te lo pierdas, que es una moción del Grupo Popular... Para la ambulancia. Para la ambulancia. ¡Me parto! ¿Eh? El punto 9, ya lo he visto. Ahora es de ellos. ¡Ey! Bueno, la propuesta de la Concejalía de Hacienda sobre la aprobación de la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2012. Examinada la liquidación del presupuesto municipal para 2012, realizada por la Interregión Municipal, y resultando que esta se ha realizado de acuerdo con lo previsto con la ley. Redacta toda la normativa que se ha seguido. Propongo, primero, aprobar la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2012, cuyo resultado presupuestario es el siguiente. Derechos reconocidos netos, 16.270.09,62 euros. Obligación en regulación de las netas, 11.309.297,26 euros. Resultado presupuestario, 4.930.708,36 euros. Desviaciones positivas de financiación, menos 2.000, menos 245.806,10 euros. Desviaciones negativas de financiación, más 575.413,02 euros. Gastos financieros con remanente de liquido de tesorería, 0. Resultado presupuestario ajustado, 5.260.319 convenciosos. Segundo, aprobar asimismo el remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2012, asigno el siguiente detalle. Derechos pendientes de cobro a fin de ejercicio, 5.624.315,71 euros. De presupuesto de ingresos corriente, 2.546.331,06 euros. De presupuesto de ingresos cerrados, 5.757.672,57 euros. De otras operaciones no presupuestarias, 343.167,44 euros. En saldos de duodos o cobro, 1.887.504,27 euros. Y luego explicaré algunas de estas actividades. En esos pendientes de aplicación, 2.922.895,36 euros. A creadores pendientes de pago, fin de ejercicio, 2.721.542,55 euros. De presupuesto de gasto corriente, 2.014.817,62 euros. De presupuesto de gastos cerrados, 0.0. Y otras operaciones no presupuestarias, 954.928,89 euros. Pagos pendientes de aplicación definitiva, 248.203,96 euros. Fondos líquidos de tesorería, fin de ejercicio, 345.256,34 euros. Permanente de tesorería total, 3.248.630,50 euros. Permanente de tesorería afectado, a gastos de financiación afectada, 449.207,37 euros. Permanente de tesorería para gastos generales, el año pasado, el 29 de diciembre del 2011, teníamos 11.339.297, ¿vale? Tenemos una diferencia de casi 5 millones de euros. Con los ajustes que se aplican, ¿vale? Nos vamos a los 5.260.319,28, que es el cierre de la alineación del ejercicio 2002. Donde se incorpora todo lo que llevamos arrastrado de los ejercicios, más el ejercicio, más el cierre del ejercicio 2002. Esto se completa lo que hemos comentado con el remanente de tesorería. Están los datos que hemos dado, ¿vale? Derechos pendientes de cobro, 5.724.000. Obligaciones pendientes de pago, 2.721.000. A esa cantidad, que son 3.248.630, le aplicamos con el informe de tesorería un saldo de 1.887.504 euros, que digamos que la tesorería lo califica como tenduoso cobro. Eso quiere decir, aunque realmente no es, no es, no quiere decir que no se vaya a cobrar, ¿vale? Pero acabando con un remanente de tesorería tan grande, al final lo que hacemos es que nos ponemos ahí un bolchón de 1.800.000 euros, para el caso de ingresos que tenemos previsto. Casi nada. Que no nos afecte al desarrollo del presupuesto, ¿vale? Con todo eso, hay un remanente de tesorería para gastos generales de 912.000 euros. Eso sí, la comparación la hacemos con el año pasado, pero al final el resultado es que tuvimos un ejercicio 2011 complicado de ajustes, se hizo un trabajo importante de ajustes, se ha continuado 2012, y ahora mismo estamos en una instrucción para encarar un 2013 que nos permita, pues, continuar en la senda de ajustes a nivel presupuestario y dentro de cerrar el ejercicio, pues, como nos marca la ley con esta vida presupuestaria y cumpliendo, pues, todos los objetivos que tenemos de hacer un presupuesto sostenible que podamos mantener y que nos permita, pues, afrontar todo con garantías en lo que es el ejercicio y en lo que es el ejercicio. ¿Usted no es unidad para vosotros? ¿Usted no puede ser? Con garantías para vosotros. Ajustes no es unidad, dice usted. Puede ser. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ya está ahí, puedo leer. Ya está ahí, puedo leer. No, ya está ahí. Ya está ahí. y diciendo aquí a todos, menos vosotros, claro, aquí todos lo estamos notando, que vamos por buen camino, apretándole el cinturón a los ciudadanos, hecho de menos ese ajuste en vosotros, porque vamos, aquí lo que no podemos estar viendo es nómina a nómina, lo que estamos observando, el aumento, la modificación de reglamentos para aumentar las comisiones y cobrar más, compensaros lo que cobrabais de dietas, compensándolo con comisiones, y aquí no se baja de la burla nadie. Claro que vamos muy bien orientados en el 2013 a seguir por la senda de los ajustes, la verdad es que nosotros sí que lo estamos notando, vosotros me parece que lo vivís de categoría. No, vamos al final, no llega la clase media A, no, que no existe. Bueno, ya ponen unos 3 millones al final de superávit, hablamos de que al final, entre lo que se tiene que ingresar, quedan unos 3.200.000 creo que es, de superávit. Bueno, pero ese superávit me imagino que lógicamente no están contabilizados, los créditos que tenéis, con GIRSA, etcétera, que seguramente esos 3 millones los se van a dejar abajo, cero. Si a GIRSA es un millón y medio, es lo que se le debe. Los presupuestos ya sabemos que se puede hacer ingeniería, maquillaje, y de todo lo que haga falta, de todo lo que parece que aquí todo va de categoría. Y aquí la gente se está dando cuenta que de categoría no gana nada valiente más que vuestro salario. Eso es lo único que la gente está teniendo. ¡Sí, a la la la! ¡Sí, a la la! ¡Sí, a la la! Lo que me da, es que... ¡Me presenten los recortes de él! Admiro la capacidad que tenéis para presentar una mitigación de presupuestos de manera positiva con la que está cayendo. Me tendrás que enseñar algún día, sobre todo, a ver cómo hay que hacerlo. Gracias a mí. La que estoy muy entrando en la televisión, me gusta hacer... ¡Uy, yo, con el número de cárcel, bónfalo! ¡Y, todos los días! ¡Y, el último que mía, el día mejor! ¡Y, el último que mía, el día mejor! ¡Y, todo el muy alto a la gente! ¡Vale! ¡Aquí, el sueldo y tal, no sé qué! ¡Y, por supuesto, el presupuesto... ¡Y, no es lo que me jodan! ¡Vale! ¡Y, el presupuesto y la liquidación del presupuesto es el que es! ¡No tengo que verlo! ¡Vale! 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 Bueno, la que no, si me dejáis conmigo, ¿vale? Espero que no se pierdan los sprays, puedo traerlo. Espero que no se pierdan los sprays, y no lo damos por perdido. Y, en el caso de que hubiera que hacer frente a alguna cosa, en el caso de que hubiera que hacer frente a alguna cosa, en el caso de que hubiera que hacer frente a alguna cosa, pues, pues, daríamos el presupuesto y haríamos frente, porque, por supuesto que sea alguna sentencia, la vamos a hacer. Sí, fue a provocar que no había nada de ahí. ¿Vale? Eso quiere decir que estamos pagando todo lo que había anterior, y estamos haciendo frente a los pagos de los proveedores. Los proveedores que trabajan con el Ayuntamiento de Chivas saben que están cobrando en un plazo razonable, saben que se les está apretando porque se están pagando en un plazo razonable, y que no estamos dispuestos a pagar el doble de lo que vale porque se va a cobrar dentro de dos años, y se están apretando en un plazo razonable, y se están apretando los precios, que al final es la manera de hacer las cosas. Eso es el paso de lo que hemos comentado del papel a la realidad. ¿Cómo está funcionando el Ayuntamiento y cómo están cobrando los proveedores? ¿Estás diciendo, David, que demagogia? ¿Hace Gonzalo? ¿Demagogia, no? evidentemente estáis ganando 1900 más los tres concejales de dedicación inclusiva si es demagogia si tú dices que es demagogia se va a ir renunciando y decir mirad, aquí está ¡nooooh! y demagogia y demagogia nada porque tú demagogia nada porque tú entraste a una listas condicionando ya el sueldo de dedicación exclusiva ¿cuánto se le debe a los proveedores? y no digo de chiva porque en chiva no se compra compra y fuera y luego dice que compra y con chiva y la tiene de fuera y luego hace una campaña compra y chiva es poca vergüenza hasta el buetín que tenemos en una empresa o sea, es fuera y los que lo reparten eso y los que lo reparten es el hijo del concejal que muchas veces lo reparten hay compartidas ¿habéis comprado la mobiliaria? ¡sus! 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 silencio silencio ¿habéis hablado del red? porque aquí se ha probado el remanente pero resulta que aquí se ha probado un red también de una bastante considerable que no se le paga ahora paro no sé por empezar no sé por el final por lo del red porque a lo mejor la gente ha quedado con un poco de duda lo que es el red que no se trae aquí a la aprobación del red en la aprobación del red vendrá otro expediente no se trae aquí eso tú como no sabes como has estado con la tienda que esas cosas las sabes o se te han olvidado o quieres confundirte si quieres lo del red son facturas que al final de año no tienen partida presupuestaria o que han entrado en un plazo donde no se ha podido meter ese red que aparece en la liquidación del presupuesto está de 500 o 4.000 euros pues está por ahí sí que es importante que la gente sepa que unos 300 y pico mil euros ya están pagados o sea que no hay que pagarlos habría que asentarlos en contabilidad pero están pagados ¿vale? la base de que no están asentados en contabilidad cuando ahora ha aprobado su presupuesto 2013 se asentará su partida su reconocimiento será el expediente de la cual que conocemos nuestra utilidad de créditos y se asentará ¿vale? el resto se pagará porque nos hemos dejado partidas sin gastar del presupuesto y otras que se nos han quedado cortas pero se pagará no hay ningún problema en pagarlo está contemplado y en la liquidación del presupuesto está una estimación que no es el expediente completo el expediente hay que traerlo a pleno eso en cuanto a lo del red en cuanto a lo del mobiliario ahora mismo las sillas sí sé lo que son las sillas son las que se compraron esos azules que se compran todos los años porque habitualmente tenemos un parque de sillas que se utilizan para fiestas en fiestas de urbanizaciones en verbenas el mujer de las paellas y las sillas más antiguas las que tienen ya 4, 5, 6 años y depende de la calidad que tengan esas habitualmente se van rompiendo y se van reponiendo ¿vale? es el señor monobloc esos aflitos claritos ¿vale? David perdón perdón un momento ¿por qué se ha rompido así? Mario Mario luego pues más cosas más cosas más cosas ha salvado el tema del tema de los sueldos yo considero que se han tratado muy importantes en el ayuntamiento y que se cobra un sueldo digno pero que no es no es una barbaridad pues por menos hago yo el trabajo ¿me puedes decir cuánto o sea parece que vosotros tenéis el derecho y que vos lo ganáis el el sueldo debe ser que la oposición no lo ganamos porque no lo ganabas porque no lo ganabas mientras que vosotros os aumentabais las comisiones lado de la junta local del gobierno resulta que según vosotros según el señor alcalde me hablaba un montón con vosotros y nos teníamos ocho mil sesenta y cuatro euros quitando el sueldo a catorce confujales de el pleno ¿vale? vamos a estar seis euros seis plenos catorce confujales y digo catorce porque hay tres con dedicación exclusiva que no les afecta en absoluto que el pleno se haya metado aquí porque lo compráis de todas maneras y os subís setenta y dos ciento cuarenta euros cinco concejales por dos meses de junta de gobierno que supone ocho mil cuatrocientos ¿y dónde está el ahorro? pues nosotros trabajamos así así todo mentira mentira no pensáis desde luego todos los ganáis porque para inventar todo eso os ganáis un fondo ya sé he renunciado yo estoy aquí si yo quisiera el dinero estaría ahí porque estaba elegida por el pueblo y he renunciado yo y estaba levantando el dedo como tú y me llevaba mil ochocientos euros de casa te he dicho aplausos si hubiera ganado el pleito estarías cobrando estando ahí en la posibilidad estarías cobrando por eso el pleito es muy diferente para eso y bueno está equivocado y ya y ahí eso de estar sentado al lado del habitante se ve que se está contagiado que de patio de colegio pero no es así no es así y tú más pero está muy pulmonoso tú has sido mi presidente de la Peña Taurina y eras más claro que aquí mucho más el juez presidente de la Peña Taurina de Chiva era más claro era mucho más claro pero aquí anda un poquito más de patente nadie nadie critica yo tu sueldo como dedicación exclusiva tú dejaste un trabajo para venirte aquí un trabajo en el que vendías ya de un hilo y te viniste aquí ¿te parece bien? ¿te parece bien? en mi opinión pero tú estás aquí entraste cobrando ya una dedicación exclusiva otros no han hecho eso pero tú entraste no por defender a Paro pero a Paro renunció como te ha dicho renunció al sueldo porque le ofrecieron más que a ti te ofrecieron me dijeron que en esta legislatura lo que quisiera más pero tuvo dignidad y se fue con la cabeza alta ese pleito era justo que lo pusiera era justo se ha puesto no se ha ganado pero era justo no pedía más pedía lo que se había equivocado el señor alcalde ni más ni menos es un pleito pues que se perciera y ya está no le den más vueltas si la dedicación exclusiva éramos yo quiero recordar que mintió el alcalde que éramos cinco dedicaciones exclusivas mil setecientos sesenta euros en la legislatura pasada éramos dos ahora íbamos a ser cinco pero no os preocupéis que vamos a engañar al pueblo le vamos a decir que vais a estar mira como gesticula el alcalde que vais a estar con dedicación parcial o sea fijaros la dedicación parcial esto lo he repetido ya varias veces que ya me aburré dedicación parcial igual de sueldo mil setecientos sesenta euros o sea dedicación completa mil setecientos sesenta euros dedicación parcial al cincuenta por ciento mil setecientos sesenta euros sabemos hacer bien las cuentas eh bueno al menos dos dos ya no juegan con la dedicación exclusiva pero es que aquí tenemos los concejales de comisiones tenemos el alcalde aparte de su sueldo de diputado mil setecientos setenta y ocho euros no es cierto tenemos a marco navarro mil novecientos quince euros tenemos tenemos a marco navarro mil novecientos quince euros la de sanidad la de sanidad justo que no son dedicaciones parciales exclusivas por comisiones pero es un sueldo digno también tienen que ganar eso tienen que ganar mil novecientos euros la señora concejala de gestar social tiene un trabajo en Valencia y aparte cobra mil doscientos cuarenta y dos euros y la virga a la calle 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 el señor concejal de la brigada es un señor ya jubilado con su pensión de mil y mil euros pero cobra mil ochocientos euros aquí pero es digno también es como tú dices digno yo no quería entrar en esto pero es que aquí tenemos pero qué digno dar ejemplo dar ejemplo dar ejemplo ¿cuánto cobramos de estar en el gobierno nosotros en la oposición? nada cero 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 lo veo bien que estáis cobrando mil ochocientos euros también a veces se trabaja para más a veces se trabaja para más pero hombre en comisiones que estemos tan siguiendo mil euros pues me parece una barbaridad en serio que dura diez minutos y me parece que creo que has venido tarde David porque si tenemos tres millones de superar bien ojalá no estén diez años aquí antes porque el interés de chiva estaría más así de fácil nada más a nosotros no 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 Las cosas que comemos no lo valen, otras que no lo valen. Es un problema que yo entiendo que a mucha gente le moleste y le ponga... ¡A tu favor! ¡No lo valen! 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 Lo que les queda es que el pueblo no se revene, porque con todo está. ¡Ay, de la vaina! ¡Es que se lo ganan! ¡Ay, de la vaina! ¡Es que se lo ganan! ¡Como se arreglan! ¡Ya veníamos para ver qué pasaba! ¡Ya veníamos para ver qué pasaba! y no te ves que te da que oír que otro está cobrando y otro que está en una fábrica seguro que está enchufado y lo han enchufado se está calentando se está calentando ¿cuál es el dinero público con el de una empresa privada? esto es un político, es voluntario este gasto lo pagamos todo el pueblo y es voluntaria la política mi padre fue de 8 años concejal y no cobró ni un tudo ¿eso es lo que tiene que hacer? un tudo 8 años y me parece que ya te he dicho que los que están en edición a la que se va trabajando las 24 horas, que a veces se trabaja las 24 horas y eso no me hace nada he dicho que los que están en comisiones y casi no aparecen ni por aquí el señor el dinero de 100 euros me parece una barbaridad hoy en día me parece una barbaridad dar ejemplo dar ejemplo y recortar en comisiones y no aumentéis comisiones para ganar más dinero que duran 10 minutos para ganar más dinero no aumentéis eso yo no tengo otra cosa pero no aumentéis eso dar ejemplo y recortar porque hay una mayoría hay gente aquí que está desconejado cobrando comisiones que tienen sus trabajos aparte y su sueldo su sueldo o su pensión dar ejemplo rebajar rebajar dar ejemplo con los coches que bueno nos podríamos poner a dar muchas cosas y luego no se paga la renta básica garantizada la persona de la brigada la persona de la brigada el concejal actor de celda que cobra su pensión de jubilado y que cobra sus comisiones que no cobra 1.900 millones de comisiones y encima tiene un coche que el ayuntamiento se lo pone para ir y venir a su casa y decir a la pelenchida ¡Fuera! 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 A votar. A ver, por favor, por favor, callaros. Callaros, por favor, dejadles que terminen. Silencio, por favor. El presupuesto del año 2012 ha sido un presupuesto, como hubiera comentado David, en el que el Ayuntamiento de Chiva ha seguido intentando recortar los gastos aquí en el Ayuntamiento. Hay que decir que en la gestión, yo quiero darle al nuevo en el Proficial de Compras, el que ha realizado, que ha supuesto en términos brutos, globales, el ahorro comprando los mismos servicios prácticamente que el año anterior, en un ahorro, en bajar los costos y en más de un millón de euros directo en la compra, en la compra, que el 27% de las compras que ha realizado él desde la gestión de la Ciudad de López, se ha realizado en comercios y empresas de Chiva, con lo cual hemos investido directamente al comercio de Chiva más de 4 millones de euros directamente de David, y que además los han tobrado en un plazo no mayor de 90 días. Creo que eso es muy importante. A ver, por favor, quiero simplemente, para esas preguntas. Punto número uno, el Ayuntamiento de Chiva ha estado durante la legislatura pasada teniendo unos ingresos importantísimos que estaban en un impacto económico de más de 14 millones de euros de ingresos al año. En estos momentos el Ayuntamiento de Chiva, debido a la situación de crisis, recaeba 10 millones de euros al año. Ha habido una bajada de más de 4 millones de euros de ingresos. A pesar de eso, hemos mantenido casi todos los servicios. Hemos mantenido el personal del Ayuntamiento sin despedir, como han hecho muchos otros Ayuntamientos, sin despedir a nadie del Ayuntamiento. Ningún funcionario, ningún interno ha sido despedido. Sí que hemos despedido. Hemos despedido a las empresas que nos prestaban servicios. Teníamos una empresa que prestaba un servicio de brigada de obras, una empresa que prestaba un servicio de brigada de obras en organizaciones que costaban 60.000 euros al año, y ya nos hemos despedido, y ese trabajo se ha hecho con una mejor ordenación del trabajo de la brigada. Hemos despedido a otra empresa que tenía un servicio de brigada de obras en organizaciones que costaban 60.000 euros al año, y ahora se hace desde la brigada, con el mejor reordenamiento de los servicios de la brigada. Hemos despedido a una empresa que gastaba los 60.000 euros al año en la limpieza de colegios públicos, y que ahora se ha hecho una reorganización del trabajo de las limpiadoras de la brigada municipal. Y se está gastando su servicio con esos órganos. Eso está a cabo la liquidación de presupuesto. 4 millones de euros menos de ingresos, y hemos seguido manteniendo los servicios mayoritariamente, y hemos podido pagar a nuestros proveedores, de los cuales el 77% de las compras se ha producido en el monociclo de Chiva. Y además hemos conseguido que los proveedores de Chiva se ajusten y nos den los mejores precios del mercado, mejores que los de fuera de Chiva, y les hemos comprado. Yo quiero agradecer únicamente al Concejal de Compras, un señor que está 24 horas al día, pegado a su trabajo y atendiendo a todo el mundo que tiene un problema, o bien por necesidad de utilización de la brigada, o bien las compras que el resto de los concejales le piden, y que ha producido un ahorro directo en la compra de las mismas cosas, que un impacto de un millón de euros de ahorro. Yo creo que se ganan sus 1.800, 1.300, o sus 600 euros del mes de agosto, y eso no lo he dicho, ha dicho que ahora 1.900, pero el mes de agosto creo que comisiones tiene 600. Eso no lo he dicho. ¿Cuál es el caso de Comisiones? ¿Dónde lo compras? El gasón se compra, se instala, está un suptudo de gasolina, en la brigada municipal. ¿Y en la brigada municipal? En la brigada municipal. ¿La letchiva? Disculpame, la gasolinera que nos ha puesto el precio más barato. ¿Y dónde es esa gasolina? ¿Dónde? 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 No dices eso, ¿dónde compras el combustible? ¿Dónde? 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 ¿Dónde te guste o no te guste que el 77% de las compras las hacen en China? ¿Dónde? Jamás en la vida de un candidato voy a comprar tanto en el polio. ¡Nunca antes! ¡Nunca! 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 ¡Fernando! 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 ¿Qué tú contratabas a empresas de fuera? ¿No te vas a encajar? ¿Qué me estás contando? ¡Que esto no es un traje! ¡Que esto no es un traje! El negocio de la parada el problema terminar y si me lo permitís acabo. ¡Uf! Lo que yo quiero es que la gente venga a claro que aquí no estamos imponizando las cosas. Hacemos un trabajo. Ser base riguroso. Lo mejor que sabemos. Lo mejor que sabemos es que el resultado es mi sentido, y el resultado es mi sentido, frente a un montón de asociaciones públicas que a día de hoy, tenemos todos que no pueden pagar ni los sueldos ni las facturas, el alimento de China paga religiosamente. El alimento de China además tiene un nivel de endeudamiento mucho menor que tienen muchas otras administraciones. Y el alimento de China además tiene viabilidad económica y efectiva porque ha traído un plan de ajuste y porque tiene el beneficio del Ministerio de Hacienda para continuar en la asociación de lo que estamos haciendo. Hemos tenido cuatro años de gran expansión económica y el alimento de China ha hecho grandes inversiones, inversiones que yo creo que los ciudadanos reconocen como impositivas. Hemos tenido... Son las 8 y 20 de la tarde. Pero si luego es votos a favor y ya está, ¿qué mata? Pero ¿por qué no dices que ha subido los impuestos, que ha citado el autobús, que nos vienes a oscuras y ha citado la parredona? ¿Por qué no dices todo eso? Claro, es que no, es que no, es que no, es que no, pero ¿por qué no dices todo lo que has hecho? ¿Qué cobras hasta por refirar? Venga, va, sí, que acaben ya. Es que no es un poco de honor. Pero a todos los ciudadanos... El asombrado es sencillo. Hemos tenido cuatro años de la legislatura pasada donde hemos hecho, donde hemos invertido muchísimo dinero en hacer muchas mejoras. Sería todo en las organizaciones, mejoras... Que le dejéis que acabe de una puñetera vez que no llegamos al punto 9 del entreno, que es lo que quiere. ¿Quiere que la gente se canse? Mejor es que han hecho que el pueblo haya mejorado muchísimo en los últimos cuatro años, ¿de acuerdo? Por lo menos así nos pesaron las urnas, así nos pesaron los ciudadanos. Enseguida, en estos dos últimos años de gran crisis económica, en el 2008 los ajustes necesarios para poder, y en este 2013 vamos a seguir haciendo ajustes, para poder tener sostenibilidad en los servicios públicos. Al ejemplo, me remito con lo que hemos aprobado hoy en el Producido Municipal, sostenibilidad, que no cueste el dinero del bolsillo de los ciudadanos, los servicios públicos, sino que no cueste el dinero. ¿Quién le ha dicho que no cueste el dinero? ¿Quién le ha dicho que no cueste el dinero? ¿Quién le ha dicho que no cueste el dinero? ¿Quién le ha dicho que no cueste el dinero? Mario, calla. ¡No, Mario! ¿Está con los árboles del mundo? ¡No, Mario! Para que en 2011, 2012, 2013, ajustes económicos dentro del internet para que sea sostenible y para que podamos continuar adelante, y 2014, en adelante, con la vuelta del Brasil, con el que todos esperamos, podamos continuar haciendo cosas iguales en el principio. Ese es nuestro plan, ahí está así, claro, y lo decimos claramente, no tenemos que escondernos ni decirlo, ni vergüenza por hacerlo. En 2013, una lidiación de presupuesto técnicamente perfecta y con unos resultados aceptables de sostenibilidad, de que este ayuntamiento sea sostenible, que pague los salarios, que pague las facturas y que atiende al fin. Aún quedan dos, votar este y dos, así que... Bueno, la moción número 8, la del punto número 8, es una moción socialista, que la gente no puede terminar, con motivo del día 8 de marzo, que internacionalmente la subida de español. ¿Tiene la palabra en el progreso? Bueno, yo como todos los años voy a dejar que sean las compañeras que se defiendan esto. La moción la voy a leer yo, pero la defenderá mi compañera, porque como estoy emocionada y que voy a poder hacer una pregunta, en el turno de luego si preguntas, ya que desde que se cambió el reglamento, y si no se ha sometido a esta censura, no se puede intervenir, pues la leo y le paso ya la palabra para que la defienda y así repartimos. Moción del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Chiva, con motivo del día 8 de marzo, 10 de Nación de las Mujeres, y además que tengo especial interés en que llegue el punto 9, que es la moción de los insultos, como el folleto de esta cotidad, que ha sido por la calle que no se insulta. En Chiva, a 13 de febrero de 2013, de acuerdo y al amparo de lo previsto en el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Chiva desea someter a la consideración del pleno municipal la siguiente moción. El 8 de marzo del año pasado denunciamos la recién aprobada reforma laboral del PP y usábamos el tiempo futuro de nuestro manifiesto para anunciar el recorte de los derechos que supondría para las mujeres. Este año 2013 constatamos enormes retrocesos. La derecha intenta instalar la idea de que la crisis económica es responsable de todo, que no es del gobierno del PP el causante de los recortes, sino la herencia recibida. Pero no nos dejemos engañar, no es crisis todo lo que reduce. La igualdad ha ido avanzando en España durante los años de democracia. Este avance se ha producido en una vida mejor para las mujeres de este país, así como en más derechos para ellas y para el conjunto de la sociedad. Esto fue posible gracias a la labor de los gobiernos socialistas, pero sobre todo gracias a la propia sociedad que se modernizó, gracias a las organizaciones, a las feministas, a la izquierda política y sobre todo a las mujeres. De esta forma, las mujeres fuimos ocupando espacios en el empleo, en la política y en la sociedad. Mientras nos acercábamos en todos los indicadores de participación y calidad de vida a los hombres, rompiendo con ello progresivamente la desigualdad. Sin embargo, la igualdad no era del todo efectiva y todavía existían, ya no existen desequilibrios. Necesitábamos tiempo para seguir avanzando, pero sobre todo para consolidarlo con su vida. Un tiempo fundamental, como hemos comprobado en estos últimos 14 meses. Porque en este último año en el que el Partido Popular ha asumido el gobierno, asistimos a uno de los mayores despropósitos de la historia de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El empleo, la premisa que permite la autonomía de las personas, es nuestra principal preocupación. Sin embargo, y como ha pasado siempre, la tasa de paro femenino es superior a la tasa de paro masculino. Ahora bien, en el inicio de la crisis creció el desempleo masculino, como efecto de la destrucción de empleo en algunos sectores de actividad. Sin embargo, en el momento actual, el desempleo femenino crece espectacularmente como efecto directo de las políticas que el gobierno del PP está aplicando, tal y como comprobamos en los últimos datos de la EPA. Esta destrucción de empleo es el resultado directo de la reforma laboral. Una regulación que además hace imposible el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Y también es el resultado del desmantelamiento progresivo del estado de bienestar y de los servicios de atención a las personas. Además, la reforma laboral del PP expulsa a los sectores más vulnerables al empleo. Y ahí estamos las mujeres. Además, deja sin derechos a las mujeres trabajadoras, a todas en general, y específicamente a las que tienen trabajo a tiempo parcial, trabajo temporal o aquellas que tienen responsabilidades familiares. El desmantelamiento del estado de bienestar y la política de austeridad del gobierno eliminan servicios esenciales, donde trabajan muchas mujeres, tanto en la administración pública como en las empresas prestadoras. Así es la reducción de los derechos relacionados con la educación, la salud, la atención de la dependencia, con los programas y actuaciones dirigidos a mejorar la calidad de vida, lo que hace que las mujeres se queden en desempleo y además que tengan más dificultades para la conciliación. Esta lista de recortes de derechos de las mujeres se amplía con el anuncio del gobierno de cambiar la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, con un objetivo, eliminar el derecho a decidir de las mujeres. El camino está marcado con el nombramiento de un nuevo comité de bioética de que es un sesgo ultraconservador, en el que la mayoría de sus miembros se ha declarado abiertamente en contra de la decisión de las mujeres. Y aún más de la ley de tasas judiciales que provoca una desigualdad en el acceso a la justicia, que dejará a muchas mujeres sin la posibilidad de acudir a ella, incluso en ocasiones en las que se pretende escapar de la situación de violencia de género. A todo esto debemos sumar la reducción de presupuestos y servicios dirigidos a combatir la violencia contra las mujeres, tanto en el gobierno del Estado como en las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Estas acciones y estos recortes están cargados de ideología. Cuando se publicaron en el BOE no estaban solos, estaban acompañados de múltiples mensajes que venían también de las mismas filas conservadoras. Mensajes que relacionan la autenticidad de ser mujer con la maternidad, la defensa de la educación segregada de niños y niñas, la eliminación de la educación para la ciudadanía. Mensajes que pretenden sustituir a las mujeres de nuevo en las tareas de cuidado, crianza y dependencia. Todo lo ocurrido en el último año nos lleva a un mismo lugar, bastante familiar, nuestros propios hogares, porque en definitiva es lo que más está promoviendo la derecha de Pedro, la vuelta al hogar de las mujeres. Desde el Partido Socialista, sin embargo, seguiremos trabajando por la igualdad y la emancipación de las mujeres, porque creemos que la igualdad entre mujeres y hombres es un pilar de nuestra democracia y porque estamos comprometidos y comprometidas con un modelo social que garantiza la justicia y la equidad. Sin duda, el cambio que necesitamos para salir de esta crisis que es económica, pero también política y social, pasa por contar con todos y todas, hombres y mujeres, en despreciar capacidades. Solo de esta manera podremos salir reforzados y reforzadas de esta terrible crisis que nos hallamos inmersos e inmersas. Lo haremos y hacemos que la igualdad sea el centro del cambio. Antes, esta grave situación de desigualdad de las mujeres en nuestro país y con el compromiso de hacerle la igualdad un principio recto de todas nuestras políticas, este pleno del Ayuntamiento de Chiva aprueba la siguiente declaración institucional, este día 8 de marzo, en el que se insta al Gobierno del Estado a la derogación de la reforma laboral, el desarrollo de un plan de empleo para las mujeres que incluya políticas activas específicas, la promoción del autoempleo y el desarrollo de un plan de igualdad de las mujeres en el empleo, dirigido a promover la igualdad y la eliminación de las desigualdades salariales, el mantenimiento de los derechos recogidos en la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situaciones de tendencia, la promoción de las políticas que permitan la corresponsabilidad en la vida laboral y familiar de hombres y mujeres, el cumplimiento de la ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, el mantenimiento de la ley actual de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, el impulso de políticas y servicios de prevención de la violencia de género y apoyo a las mujeres que la sufren y la derogación de las tasas judiciales. Gracias. Vamos a ver, esto ya como no estaba ya en una comisión de sanidad y de esto, creo que ni no tiene más que ir a votarla, no para leerla, entonces, ahora que la habéis leído, votar si aprobáis o no. Uy, no. Gracias. 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 se tiene que votar si es una enmienda la totalidad se vota en el tuit a ver el cual y si sale aprobada yo ¿Por qué es la confusión de sanidad? ¿Por qué no fue? La de sanidad La de sanidad La de sanidad La morada republicana En Castilla y La Mancha dimitieron porque les quitaron el centro de salud y por los reportes de sanidad ¿Se cuenta el ejemplo? Es verdad Lo que dice es que el grupo municipal del departamento de Chiva en nombre de presentes que en uso de las atribuciones de la fase de la región local y el del artículo de 2007 y de 1986 de 28 de noviembre porque se aprueba el reglamento de la organización de funcionamiento y el régimen jurídico de las entidades locales eleva al pleno de la corporación para su lugar de la situación Consolida la Unión Europea en el tratado de Amsterdam aprobado el Consejo de la Unión Europea el 17 de junio de 1997 y en vigor desde el 1 de mayo de 1999 la política iniciada en los años 70 acerca de la igualdad entre las mujeres y hombres y por ello insiste en la no discriminación por razón de sexo desde diferentes aspectos proclamando como una de las misiones de la comunidad esta igualdad entre mujeres y hombres La Asamblea General de las Naciones Unidas traductó en diciembre de 1977 la resolución de proclamar el día 8 de marzo Día Internacional de la Mujer en sentido homenaje a las mujeres que lucharon para que la igualdad con el hombre en todos los ámbitos fuera una realidad La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del 18 de diciembre de 1979 en vigor desde el 3 de septiembre de 1981 adopta medidas con la finalidad de contribuir al establecimiento de la igualdad real entre hombres y mujeres entre mujeres y hombres a la vez que otorga legitimidad a las acciones positivas para superar la discriminación de las mujeres permite a los Estados establecer medidas legislativas que tengan por finalidad alcanzar la igualdad real Nuestra Constitución proclama en el artículo 14 el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo siendo el artículo 9.2 donde se consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva Así pues el 22 de marzo se aprobó la ley orgánica 3-2007 para la igualdad efectiva de las mujeres y hombres como respuesta a las manifestaciones de violencia de género y discriminación salarial mayor desempleo femenino escasa presencia de las mujeres y de las responsabilidad política, social, cultural y económica así como problemas de conciliación entre la vida laboral personal y familiar De ahí la consideración de la diversión transversal de la igualdad sin la identidad del moderno derecho antidiscriminatorio como principio fundamental En el ámbito de la Comunidad Valenciana la ley 9-2003 del 2 de abril de la Generalitat Valenciana para la igualdad entre mujeres y hombres establece que los ámbitos que requieren actuaciones y medidas para radicar la discriminación son públicas tanto en el ámbito laboral como en el ámbito social que requieren una especial atención La Administración local como la Administración más próxima ciudadana constituye la gente dignimizador más adecuada para promover una sociedad de carácter y voluntaria promoviendo acciones concretas dirigidas a la prevención de políticas discriminatorias y a la previsión de políticas activas de igualdad en la totalidad de los ámbitos de nuestro acontecer diario Actualmente no podemos negar el hecho intolerable de que la desigualdad existe como tampoco podemos negar el avance alcanzado en la situación fin de las funciones pero no debemos olvidar el camino que nos queda por recorrer y que partiendo de la locación e información debe lograr la pena la aplicación del principio de no discriminación trasfada en la erradicación de cualquier atisbo de desigualdad de género y que pone en entredicho a los valores que fundamentan el orden democrático por todos los puestos se propone la prevención del siguiente acuerdo primero conmemorar el 8 de marzo como día internacional de la mujer segundo manifestar nuestro compromiso de trabajar para evitar cualquier tipo de desigualdad impulsando y promoviendo las actuaciones necesarias dirigidas a reforzar la superación de la discriminación por razón de sexo tanto desde la perspectiva individual como colectiva con dicho fin se ponen en marcha los planes de igualdad garantizado de igualdad real y efectiva entre los empleados y empleadas públicas y demás trabajadores tercero impulsar las actuaciones necesarias para la plena efectividad de la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres tales como campañas socioeducativas campañas de información y sensibilización permanentes y accesibles a la totalidad de la ciudadanía sobre la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres quinto promover el papel de la mujer pero en cuarto promover el papel de la mujer en los múltiples y diversos ámbitos de la vida social económica, laboral, educativa y cultural y de la edición a 25. marzo de 2000 ¿Os habéis enterado de algo? No 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 Todas las cosas dices que está muy bien, la igualdad y todo pero si estáis haciendo todas las leyes para que la mujer no tenga salida se vuelva otra vez a casa y estemos cuidando, o sea, ¿os habéis cargado la dependencia? con lo cual las mujeres tienen que estar cuidando de los abuelos, de los hijos de los dependientes, lo estáis cargando todo y encima hacéis un discurso de mil palabras o no sé cuántas palabras para no decir nada absolutamente porque creo que nadie de los que está aquí se ha enterado de lo que ha dicho da igual, que no lo repita a la derecha, por favor soporte bien dicho bien dicho vamos a votar esta es la que todavía se está votando por socialista para que se haya sentida a votación está votando porque esta misma opción es la que por socialista ha votado pero da igual, votos a favor ahora pero nosotros somos personas que decidimos que nosotros también, ¿eh? tenemos capacidad de pensar tenemos la capacidad esa para elegir lo que nosotros queremos no lo que digan los que digan es que solamente hace lo que le dicen no, no no, no votos a favor votos a favor de la enmienda a punto 9 la ambulancia punto 9 en el orden del día es la moción del grupo municipal popular sobre el servicio de ambulancia de nuestra comarca que huevos que tiene popular el grupo municipal popular del alineamiento de Chiva ante el arma social generada por la publicación e información falsa en relación con la supuesta finalización del servicio de ambulancia de soporte vital básico con sede en nuestro municipio de Chiva desea salir al paso de las informaciones aparecidas llamando la atención sobre el perjuicio y el malestar que este tipo de informaciones generan sobre una sociedad especialmente sensibilizada para las secuelas de una nueva situación económica frente a estas informaciones del grupo popular que reclaga los siguientes puntos uno cabe recordar que ha sido el gobierno del partido popular el que consolidó en nuestro municipio el servicio de esta ambulancia así como el de las urgencias representando representando a todos los efectos el equipo que ha demostrado una mayor sensibilidad por la mejora de la seguridad pública de nuestros vecinos ninguna formación política puede venir a echarnos en cara la pasividad de la defensa de aquello que nosotros hemos construido año tras año y por lo que nosotros hemos luchado y creído desde el primer día dos, la ambulancia no se ha retirado de Chiva y no es cierto que se intentará retirar esa es la realidad con la que se encuentra en la guía de hoy aquellos que lanzaron ese buro intentando deliberadamente insistimos en que deben pedir disculpas a aquellos ciudadanos que de buena fe sean alarmados y manifestados por una situación que no se ha producido perdona que te interrumpa cuando te lo aprobamos tres, tres, tres tres, tres y no tuve que cojones de coger una ambulancia pues tenía que esperar una hora este equipo de gobierno se solidariza con los recortes que en el sentido se ha sucedido en nuestro vecino municipio de Buñol que nos afectan igual nuestra comarca debe luchar unida nuestra comarca debe luchar unida por defender aquello que hemos ganado con esfuerzo de inversiones y para el presidente no obstante la lucha por estos derechos tiene que quedar separada del uso partidista que algunos pretenden dar a esta reivindicación no hay logos los datos justifican los datos y las estadísticas justifican sobradamente la defensa del servicio en Buñol y ese debe ser el principal motivo de reflexión para los responsables de la consellería la comisión informativa de sanidad, consumo, mercados, modernización y delegaciones de organizaciones en sesiones extraordinarias celebradas el 21 de marzo de 2013 por mayoría de sus miembros emite el intercambio favorable a la adopción por parte del programa siguiente acuerdo primero, datos a la consellería de sanidad de la presidencia de medición para su conocimiento instándole a que se recupere el servicio de ambulancia en la localidad de Unión de 12 horas como está actualmente a 24 horas como estaba hace apenas un mes muy bien en chiva 21 de marzo de 2013 la presidencia de la presidencia ¿ya se puede hablar? no no hombre, la que tal de la ambulancia si no te lo comprendo pues no sé pues me han oído a ver ¿qué te puedo decir? no, es que la gente también tenía que ir a la señora saliendo y por lo menos que no van a poder hablar sí, sí pueden hablar con voy callar me parece que tenéis la cara durísima me parece que da vergüenza o lo habéis olvidado hoy en casa para venir aquí a las personas que hemos salido a defender los servicios públicos en la comarca a decirnos que pidamos perdón por nuestra actitud de engañosa hacia los ciudadanos me parece que como no escucháis no escucháis ninguno nunca habéis escuchado en esta ocasión parece que ni tan siquiera pudisteis leer la reivindicación que llevábamos en la pancarta tampoco escuchasteis los manifiestos que se leyeron aquí abajo en esta misma plaza donde se estaban reivindicando servicios comarcales protestando contra recortes en la comarca que al final se han producido pese a todos esos esfuerzos que tú dices haber hecho tú y tu partido para evitarlos es lamentable el otro día hubo tensión en la comisión con este tema lógicamente eso es burlarse de la oposición a la cara decía que aquí se ha trabajado por unos servicios que se recortan dices que hemos convocado una manifestación para que la ambulancia se quede en Chima eso lo dices tú tú sí que estás entonces engañando a la gente viste la convocatoria se reivindicaba no a los recortes en ambulancia en la comarca y no a los recortes urgentes ¿dónde has visto tú lo de la ambulancia de Chima? porque por cierto cuando se convocó la manifestación ni tú sabías si no se iban a quitar una de Chima ni tú lo sabías es más mientras se estaba produciendo esta manifestación a la misma hora que se estaba produciendo es cuando les llega a Buñol el emisor que le van a recortar la suda y no la suda el día anterior el día 28 de febrero con lo cual el día estaban más que enterados por supuesto que estaba en riesgo la ambulancia de Chima que afecta toda la comarca y es que a nosotros nos da exactamente igual que sea la de Chima que la de Buñol porque al fin y al cabo los ciudadanos somos todos iguales y a todos nos tiene que servir el mismo servicio de ambulancia por lo cual otra cosa que queremos matizar que parece lamentable ya que ha sacado el tema antes Fernando de los salarios que aquí haya gente que cobrando cerca de 2.000 euros al mes unos días antes no tenía ni idea de que se van a producir recortes en la comarca es más que nos diga que no queremos el arma social y que el sábado por la mañana cuatro días después desayunemos con un titular de prensa hablando de que se van a quitar servicios de ambulancia en la comarca vamos por lo menos que se ganen el salario yo vamos no sé si habrá solidaridad con esta petición por parte de los grupos de la oposición pero lo mínimo que puede hacer esta persona que lleva el área de sanidad es dimitir y irse a su casa muy bien 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 como un minuto de cara de vuelta de no reírse de la gente porque después el chaparrón que nos pegasteis con la moción llamándonos que engañamos al pueblo mentirosos etcétera con unas palabras o con otras mentes en prensa exacto encima los insultos los publicales tienen ahora pagados el pancio es que encima luego esta persona no tiene ni la dignidad de leerse la moción que presentamos los grupos de la oposición sobre este tema es una moción que nos traslada la ciudadanía que nosotros elevamos con grupos y no tienen la vergüenza ni de leerse cuatro puntos eh cuatro tenía la moción entonces para que no te esfuerces vamos vamos a ver si nos ponemos serios y nosotros también vamos a aprovechar con nosotros para hacer una enmienda de calidad que se dé lectura a la moción que allí presentamos y allí nos aquí sobre la comisión para que se vea realmente lo que estamos reivindicando no la ambulancia ni de Buñol ni de Chiva la ambulancia de la comarca porque a mí me da lo mismo que me quite la de un pueblo que la de otro porque al fin y al cabo los ciudadanos son los mismos y son los dependientes todos iguales por cierto me imagino que que todas esas reuniones tan fructíferas que habéis tenido convocando a todos los alcaldes afectados que casualidad que casualidad que precisamente el alcalde del pueblo afectado fuese convocado una hora después de que se produjese esa madre que vergüenza no, vergüenza no lo han gastado si puedo elevar la enmienda enmienda que presentamos Emilio y yo como representantes portavoces del grupo compromis y del grupo socialista moción que nos ha trasladado la coordinadora comarcal por la defensa de la sanidad si me permite solo una observación lo que habéis presentado es que es un tema que he estado hablando con la secretaria que hay que aclararlo luego se incluye en la siguiente propuesta de resolución como parte del orden del día del pleno ¿vale? tú presentas escúchame un segundo presentáis una propuesta de resolución escúchame un segundo por favor si queréis no, pero quiero que se aclare para que no cometáis ningún error vamos a ver queréis transformar la propuesta de resolución en una enmienda no hay ningún problema yo voy a aceptar no hay ningún problema presentarlo si hay voluntad si hay voluntad si hay voluntad ¿queréis eso? queremos que no dejes presentarla como sea que pongáis voluntad por vuestra parte si hay voluntad la propuesta trámite de urgencia muy bien ¿qué hago? ¿qué hago? el poste en acta que es una moción que elevamos con parte de un colectivo social y que el jefe Alejandro Liguientarín y Emilio Morales Gaitán, ambos portavoces del Grupo Socialista y del Grupo Iniciativas Compromiso en el Ayuntamiento de Chiva, elevan la siguiente propuesta, o en este caso sería enmienda a la totalidad. Como todos saben, desde el 1 de marzo la localidad de Junión no dispone del servicio de ambulancias 24 horas y tenemos que compartir la ambulancia de Chiva con el resto de las localidades de la comarca, lo que supone una auténtica barbaridad, dada la gran cantidad de población a cubrir. El pasado 5 de marzo los alcaldes de los diferentes pueblos de la comarca mantuvieron una reunión con el director general de asistencia sanitaria, el señor Guillermo Ferrar, en la cual se le explicó las características de la comarca. Estas características, como todos conocemos y sufrimos, es que nos encontramos en una comarca con un déficit sanitario y asistencial muy grande, porque en esta comarca, pese a tener una población de alrededor de 60.000 personas, no disponemos de las condiciones mínimas, con unos servicios de urgencia mínimos y que se mantienen de la misma forma desde los años 80, con una carencia de especialidades, pese a las reiteradas peticiones de inversiones en la comarca y pese a que se prometió un centro de especialidades que debería estar construido en junio de este mismo año, sin duda alguna, la mentira más grande de las que se conocen, perteneciendo al Hospital de Manises de gestión privada y peor que el Hospital de la Fe al cual pertenecía. Pese a todo ello, la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana está realizando una serie de recortes que ya han llegado a la población de Buñol, con consecuencias para el resto de las localidades. Hace unos meses, la oposición, así como algunos ciudadanos, denunciamos que los recortes pronto llegarían a nuestra comarca y la gravedad de los hechos aumenta desde el momento que la Concejal de Sanidad, Manoli Criado Soane, no informó en las comisiones informativas de estos hechos, ocultando la información tan negativa para nuestra comarca que ahora se nos presenta. Incluso dando a entender que los grupos de la oposición estábamos creando una alarma social innecesaria en la población. Bien, pues desde el pasado 1 de marzo los recortes se producen en materia sanitaria. Estamos hablando de un recorte bestial que deja desamparados a nuestros vecinos durante 12 horas diarias y por la noche. Estos recortes dejan a nuestra comarca con una sola ambulancia, con una población que ronda las 60.000 personas, con una extensión de kilómetros que supera los 80 kilómetros cuadrados, que además, más del 90% de su recorrido es por carreteras secundarias y con un tiempo estimado de más de dos horas de media entre servicio y servicio. En casos excepcionales pueden pasar de las tres horas. Lo que va a provocar que la cantidad de servicios en una noche sea de uno o dos como máximo, dejando desamparados al resto de ciudadanos y pacientes que deberán esperar la ambulancia más cercana desde Manisis, o en el peor de los casos, esperar al Samuel Dutiel o Torrente. Es decir, una espera donde la vida del paciente correrá un serio peligro. Esto significa que con estos recortes realizados por la Consellería de Sanidad, están poniendo en peligro la vida de los ciudadanos. Sin excepción ni excusa, vamos a ser inflexibles ante todos estos hechos y adoptaremos todas las medidas a nuestro alcance para que nos repongan lo que nos han arrebatado. Con la salud y las vidas humanas no se puede jugar. Ante esto, el director general mantuvo que los recortes que se realizaban eran necesarios para la estabilidad económica y eficiencia y que por tanto fijaban los intereses económicos por encima de las vidas humanas. Ante todo esto, se propone al Ayuntamiento de Chiva adoptar los siguientes acuerdos. Primero, comunicar al director general de Asistencia Sanitaria y al Conseller de Sanidad nuestro malestar ante los recortes realizados por su consellería y decirle que de forma inmediata restaure el servicio de 24 horas en la ambulancia titulada en Buña. Dos, comunicar al presidente de la Generalitat Valenciana, señor Fabra, que detenga los recortes en nuestra comunidad de cualquier tipo. Tres, comunicar y pedir a todos los alcaldes de la comarca que deben esta moción para su aprobación y hacerle saber de la importancia de la unión en este caso, dejando los intereses partidistas a un lado. Y cuarto, dar trasladado a todos los grupos políticos de las puertas valencianas a esta propuesta, así como a la defensora del pueblo. Yo creo que al final, en la moción que presenta el Partido Popular, al final del texto reconoce que hay recortes, porque al final del texto lo que está diciendo es que realmente la ambulancia no está durante 12 horas y la de Chivas tiene que ir a subir allí, por lo cual en Chivas hay recortes de la ambulancia. Exactamente igual. Lo que no creo que debería de pasar es que por una frase, aquí o allí, seamos incapaces de, como ha dicho Gonzalo, unir esfuerzos para intentar solucionar este problema. O sea, que la ambulancia de Chivas no tenga que reír realmente a cubrir las dos cantidades de Buñol. Yo creo que ese es el problema que tenemos que tratar aquí, dejarnos de, si en un folio por una frase más, aquí o allí. ¿Vale? Porque como ciudadanos, lo primero que me siento es traicionado por los políticos de este ayuntamiento. ¿Vale? Porque lo que habíais hecho, cuando se convocó la manifestación, intentando reventar esa protesta y esa expresión de los ciudadanos a esos recortes, mediante los medios públicos, tanto, me imagino que para el buzoneo de la pampletada que ya le echasteis, me imagino, porque claro, seguramente la factura no la va a caer, ¿Vale? El Partido Popular, con eso, con eso, con esa pampletada, echando con toda la mala intención, reproduciendo los bandos a continuación de la convocatoria de la protesta, con eso lo que estabais haciendo era reventar esa demostración de solidaridad de la población y de malestar con la situación en la que habíamos comentado. Y la situación se está sucediendo, o sea, tres días después de este recorte y de tú salir diciendo, en tus panfletos y en los bandos, diciendo que esto era una barbaridad, lo que estábamos haciendo los grupos de la oposición, resulta que he oído gente ya que se llegue a esperar tres horas para que se acercaran con la ambulancia en la puerta. En la puerta. Y te mandan con el coche. ¿A qué no la justificación tenemos con eso? Dejecer una bandera en la región. Es una vergüenza. ¿Qué es lo que tenemos? Nos das el teléfono y te llamamos cuando nos pases. Lo demás es traicionar a la población. Estoy nerviosa ya con la ambulancia. Lo que no quiero es que les pase nada a nadie. No, no, les debería de pasar. No, no, no. Para que así luego... No, no, no. Pero no, no, no. Esa situación es... ¿Cuál es la ambulancia? Y me dices lo que me tenga que esperar hasta que llegue a la otra. Es concretar aquí, concretar ese pulso, pero no dejarlo solamente en una mera moción de tal... Bueno, vamos a pedir perdón, pero vamos a pedir perdón, pero vamos a pedir perdón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es decir, vamos, pero vamos a hacer las cosas. Con la concejada de Sanidad, en la comisión anterior, a los recortes de las ambulancias, no había nada que destacar. Ni respuesta a poco. No había nada que destacar. Pero es que la de la semana pasada, tampoco había nada que destacar. Hablamos de las ambulancias nada más, pero no hablamos realmente de si había o no recortes. El recorte está, lógicamente. ¿Cómo va a hablar realmente? Si estáis poniéndolo en evidencia porque se montó una protesta ciudadana. Entonces, vamos a hacer lo que deberíamos haber hecho donde hay que pasar esta fecha y llegar acá. ¡Bravo! 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 Es decir, que la que representa el Partido Socialista y Compromís la apoyan ellos no quiere decir que nosotros no la apoyemos. Lo que pasa es que nosotros no podemos presentar como no somos grupo, no la podemos presentar. Pero sí que nos sumamos a la hora de votar, nos vamos a sumar a la propuesta. Muy bien. Es triste, es muy triste que esté uno pagando toda la vida que paguen los trabajadores o Seguridad Social, como Dios manda. Yo he tenido la desgracia de estas Navidades, de mi padre estar en coma, no tener UCI, tenerlo en planta, un médico para atender todas las plantas. Mi madre tenía que ir, estoy hablando en general porque esto está sufriendo en toda España. Mi madre tenía que ir a 80 kilómetros a hacerse las revisiones. Y es muy triste porque toda la vida han trabajado y han pagado, como Dios manda, su cotización, su seguridad social. Qué mínimo, qué mínimo, que cuando uno está enfermo, cuando uno está enfermo, que lo lleven al hospital. A un hospital que están cerrando plantas, que están los médicos fuera, tirándolos. ATS, personal sanitario. Es muy triste, es muy triste todo esto. Y la culpa no la tiene el ciudadano, la culpa la tienen sus gobernantes. Los ciudadanos no pueden coger ambulante, pero luego los ves por los puestos oficiales, tirando de la cheta. Es muy triste. Y yo le digo que es muy triste. Es muy triste. Que nadie, o sea, que ninguna sigla lo justifique. Y yo tengo que llamar, en Castilla-La Mancha había muchos recortes de sacerdad en manos ATS y lo sé por él. Él, a fortuna de la vencer, no saben todos los recortes porque tenía su plazo. Decir que ayuntamientos roganados o concejales del partido que han visto que su pueblo estaba aquí, no son políticos, que están ahí para ayudar a sus ciudadanos. Dimitieron, consiguieron, dimitieron y salieron a la calle con su pueblo porque les importaba su pueblo más que las siglas. Porque eso es lo que 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 en Ornubia y en otros municipios consiguieron que no se cerraga el fruto de salud. Eso, eso, tienes que dar ejemplo. Y las siglas y la política para los políticos. Nosotros no somos políticos, estamos aquí pues para hacer cosas por nuestro pueblo y apoyar las cosas que benefician a nuestro pueblo. Y hoy por hoy esto no es bueno porque se queda una ambulancia y digo yo que yo vivo en una organización. Dios mío que ni si afortunadamente soy de las afortunadas que cada coche puedo venir, gracias a Dios. Pero hay muchos ciudadanos que no pueden venir ni al centro de salud y urbanizaciones. O sea, cuanto ni más de la ambulancia, Dios mío, que yo no de salud y a tomar vitaminas por viejas mías. Sí, porque han quitado también los autobuses antes. también por los ancianos que no pueden andar. También, hay que decirlo también. Yo ya se ha dicho bastante sobre el tema pero estoy jugando con la salud de las personas. Vais por algo que no tiene recambio que es la vida de una persona. Estoy jugando con eso. Este servicio es vital mal a muchos y es de lógica que si reportan en Muñoz nos reportan en los otros también pero no tenemos que abaltar más población. tenéis que pensar en el daño moral que se está haciendo a la población con la salud. Tenéis que pensar cómo solucionar el problema. Hay una mancomunidad de la olla que se va a buscar. Igual quizás esa mancomunidad podría tenerse cargo de una ambulancia. ¿Os habéis planteado que en sacar números en hacer esas cuentas? Y ya, yo se lo tengo que decir para terminar porque hay que dar paso a la gente. Sí, por Dios. Vienes aquí a criticar a la oposición. Lo que tú tienes que hacer es criticar a tus dirigentes de tu partido que son los que recortan y que son los que están mintiendo. Tú estás aquí para resolver los problemas de los chiganos y no para hacer oposición a la oposición. ¿Vale? 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 Vamos a ver. Yo recojo un poco la propuesta de la propuesta de la propuesta de Compromís de Emilio en el sentido en el sentido de que si nos parece mal rechamos una enmienda en la que aquellas cosas tienen diferencias en la que tenemos y como nosotros se permite la reivindicación de lo que tenemos que hacer. Vale. Lo aceptamos, hacemos una completa en que todos estemos de acuerdo que es básicamente estamos veniendo aquí a decir lo mismo. El Partido Popular ha venido aquí a pedirle a la consellería que restablezca el servicio de Buñón que es lo que queremos todos los que estamos en el pleno. Nosotros hemos puesto un fiel también. Si eso es lo que es realmente importante el Partido Popular no tiene ningún reparo en que lo vamos a usar. Además es una propuesta que ha hecho el público en el proyecto de Compromís. Si lo dice así. Si la venga. Buscar no olvidar esto es el día pero todos lo entendemos porque habéis venido directamente a llamarnos 20 y yo. Si quieres empezamos otra vez a discutir sobre el sitio si viene a meter sobre el sitio No, no hace falta pero nos ha quedado claro José Manuel. Hay una propuesta de acuerdo es la que vosotros hacéis que nosotros no tendremos ningún problema en sumarnos. todos No tenemos ningún problema en sumarlos. Uno que se haga el tema de la ambulancia en Muñoz que se le ponga cuanto antes exigiéndolo. Dos que no se produzcan más recortes que no se produzcan recortes a partir de mayo. Y pues que los alcaldes se den en los estados plenos y le damos cuenta a las cortes valencianas. ¿Es eso? Y al defensor del pueblo. Si esto lo hubiera leído Manoli Criado en la comisión anterior nos habríamos ahorrado mucho debate. Muy bien. Se hace una bien cobrada para la moción. Sí, estupendo. Hacemos una nueva entienda a la totalidad de esos grupos entienden todos los grupos políticos PP, PSOE y Compromís en la cual aprobamos la exposición de la propuesta de resolución que es textualmente que esto es leído y se traslada de aquí. ¿Vale? ¿Vale? Existe también la copia. Todas las entidades han colaborado. ¿Vale? Nosotros también. Nosotros también. Todos los que han colaborado. ¿Lo han viñado? Un prólogo. Lo repetimos para que no hayas dudas y comunicarle el director general no es necesario. No, no, no. En este momento porque no nos ha aclarado. El ayuntamiento de Chivas propone adoptar los siguientes acuerdos. Ya lo digo. Moción en venda que presentamos. Partido 1, PSOE y Compromís todos juntos. A la mano. Comunicarle al director con el texto. Los maestritos no pueden presentar mociones ni enmiendas. Pueden votarlas. No pueden presentarlas. Pero votamos que sí. Comunicarle al director general de asistencia sanitaria al conseller de sanidad nuestro malestar ante los recortes realizados por su consellería y decirle que de forma inmediata restaurar el síndico mediante registro de entrada en ambulancia y se quedó en unión. Comunicarle al presidente de la Generalitat Valenciana, señor Favra, que detenga los recortes en nuestra comunidad de cualquier tipo. Y al síndic de Greuches. Tres, comunicar y pedirle a los alcaldes de la comarca que emeben esta moción para su aprobación y hacerles saber de la importancia de la Unión, en este caso, dejando a los intereses partidistas a un lado. Cuatro, dar traslado a todos los grupos políticos de las Cortes Valencianas esta propuesta así como a la defensa del pueblo. ¿Vamos a favor? ¡Una vida! ¡Hombre, no me lo puedo creer! ¡Bravo! ¡Ya no, ya no sacamos! ¡El otro lo habrá que sacarlo! ¡Se puede! Esto tiene trampa. Esto tiene trampa. No ha habido exposición de motivos. Y ponerse la medallica. Y ponerse la medallica. ¿Vale? No, 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 no. El miércoles en la comisión me tiraron unas fotos de unos árboles, bueno, como 10 vinos, que habían sido instalados 12 en la loma y con toda la buena intención preguntamos a los compañeros de ahí presentes, que es lo que me dice en el día, de qué estaba pasando y que por favor nos informarán de qué se había encontrado y tal. Nos dicen que no saben nada, que posiblemente Iberdrola cuando le molesta un árbol porque un cable tal cual lo cortan y tal, les decimos que cuando sepan lo que está sucediendo nos lo comuniquen. No solamente no lo comunican sino que lo mintieron porque resulta que vecinos de aquí, y no unos sino varios, han visto cortar los árboles a la brigada municipal. Hasta ahí está en el momento, sé todo, pero quiero que lo digáis vosotros, porque claro, es que me parece tan poca vergüenza, porque es que, utilicé otra palabra, pero mira, no voy a controlar, que mintáis de esa manera, si no lo saben me parece grave, y si lo sabéis y lo ocultáis me parece más grave. Si por defender los intereses de nuestros vecinos, somos mentes enfermas, estamos apoyos. Bueno, Cristina, para contestar yo, que te contesté, no te mentiré, tuve preguntas por una tala de unos árboles de la Lomba del Castillo, que tú misma sabes en la que decís, yo te digo. Sabemos hasta el nombre de la dueña. Sabemos que te contesté yo, la contestación mía, porque fui el que te contesté, y no te mentí en ni un solo momento. Lo que te digo es, en Iberrola hay veces que tala alguna, llámese, en los Pinos de Lais, en la Lomba del Castillo, en la parte de atrás, en la calle central, con ellos hemos estado peleados muchas veces, para que en vez de cortar, todo el turno. Fue la ligada, Marcos. Fue la ligada y fue la retención de la dueña. Fue la ligada, fui yo, yo llevo la ligada, fui yo, que te contesté, no me dijeron que te pienso, porque yo te dicen la contestación. Y es más, te pedí, dame datos y yo miraré qué ha pasado con esos árboles. No hay más, esa fue mi contestación. Pues si no obtienes respuesta. No, 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 me contestáis, lo que contestáis es la siguiente comisión. Dime lo que contestáis es la siguiente comisión. ¿Lo sabes? Por favor, Cristina, ¿sabes con oficciones? Haces tus preguntas. Juan Manuel, es que ya me da igual, me tenéis más que hablar. Estoy sinvergüenza por cortar árboles centenarios desde abajo, ¿vale? Vamos a ver. Tu pregunta es, ¿por qué te metieron en la comisión? Porque te ha contestado lo que te dijo respecto a los árboles. Y respecto a la cara de árboles en la organización de la Loma del Castillo, el ayuntamiento iba a adoptar la de árboles en la organización de la Loma del Castillo, cuando la asociación de propietarios de la Loma del Castillo no lo pide. Que lo piden muchas personas. En este caso mentira. ¿Quieres hablar? No, esto es verdad. Coño, es que al final tiene que decirlo bien para que se lo crea. Es que es fuerte, ¿eh? Todo lo que decimos hoy aquí. Cuando alguien lo dice, ya se lo crea. Hombre, es muy fuerte, Cristina. Por favor, no puede intervenir. Señora, aunque sea para defendernos, no puede intervenir. Por cierto. Lo siento mucho. No puede hablar. No puede hablar. No puede. No puede. No puede intervenir. Por favor. Por favor. y hay muchas veces en que son los propios vecinos porque están dañando las vallas porque están haciendo daños que piden que se letalen los árboles y el ayuntamiento lo hace de manera selectiva donde ya no queda más remedio donde se puede hacer bodas o se puede hacer otra cosa y mantener los árboles se mantiene pero hay sitios donde no se puede que se hubiera hecho una cimentación bien buena se puede hacer una cimentación antes de hacer chales lo hace en un muro de chichinago solamente tengo que decirte que si se tardan es porque lo están pidiendo y no por voluntad de elección de la gente misma oye, vamos a pedir todos a ver si nos dais el mes está todos aquí todos pidiéndote a ver si nos das yo te voy a hacer un robo como tengo noticias que se va a hacer por urbanizaciones hinchables para esta semana santa chocolate y ensayimadas te dan sus urbanizaciones y también en los diseminados también pagáis vuestros impuestos y en el pueblo y de paso también pues luego que se nos invite a los burojares y que se nos diga que no vayáis a escondidillas que nos dan buenas a todos todos más también somos equipo de o sea, no estamos bien vosotros pero somos dos por acción esa es ese es el robo y deja de gesticular que me va al final me arruazas a un mismo entonces mira una pregunta hace repartisteis un boletín no, no un pacto en el que decía que la oposición se creía lo que decía prensa y tal igual que somos ingenuos sí más espérate si voy a la pregunta tranquilo hablando de prensa pregunto el despacho de los abogados donde el ayuntamiento tiene o sea se gasta bastante dinero está en un palacete en la calle 421 perteneciente a un familiar suyo sí ¿es tu pregunta? ¿es tu? ¿es tu? ¿es tu abogado? sí donde el ayuntamiento no te paga las plantillas de ese abogado esa vivienda que pertenece a un familiar mío está alquilado un abogado que está contratado por primera vez en este ayuntamiento por el partido socialista por José Luis Llebra y que cuando llegó el partido popular lo mantuvo contratado el mismo que tenía contratado el PSOE ha mantenido el PP y se está alquilado en una vivienda que es de mi mujer y que es de mi mujer el mismo abogado yo lo he dicho ese abogado antes de que me paró en el barón de cárter en el barón de cárter no perdona lo tenía antes en el barón de cárter dilo cuando lo contrató el PSOE lo tenía en el barón de cárter y ahora está en el edificio de tu mujer con bala con bala tiran aquí bueno, a ver, vamos a ver hice un registro de entrada en el que pedía fotocopia de los ados donde constan los reparos de legalidad por parte de la intervención y la empresa es Yuri y estoy en general ¿vale? había unos reparos o sea unas facturas que no se pagaron no se pagaron porque la interventora no estaba de acuerdo en pagar esas facturas mira, viene al pelo es el abogado que está en el piso de su mujer en respuesta a su escrito me dice el ayuntamiento presentado en fecha de 14 de septiembre de 2012 en el que solicita fotocopia de los ados donde constan los reparos de ilegalidad por parte de la intervención de Yuri y sus estudios en general se le comunica que se ha requerido al departamento de intervención la documentación solicitada por usted y en cuanto no sea remitida le será facilitada esto fue el 19 de septiembre del 2012 el pasado pleno lo volví a pedir y me contestan el 4 de marzo del 2013 en respuesta a la cuestión planteada en el pleno del ayuntamiento de Chivas celebrado el 28 de enero en relación a la factura de la empresa Yuri y se estudió con reparo de la señora interventora por el presente le adjunto la siguiente documentación de la puerta de los baratos propuesta concejalía de economía devolución de diversas facturas a la mercantil y un estudio del orden del día del acta de la sesión ordinaria de la junta de gobierno local celebrada el 20 de octubre del 2012 en el que consta la contestación de la señora interventora municipal indicado que con este acuerdo y de vuelta las facturas sobre las que se había realizado el reparo se subsana el reparo sobre las enteradas facturas en un mes hacen devolver esas facturas que la interventora había reparado en un mes pero es que yo he pedido fotocopias de los dados y no se me dan las fotocopias de los dados de ese mes y se me contesta sin meses después yo he pedido las fotocopias de esos reparos no que me digas que se han devuelto las facturas y que se ha subsanado el reparo me parece muy bien ahora seguro que se han vuelto a meter esas facturas a principios de año pero yo he pedido las fotocopias porque no me dais las fotocopias porque me habéis ocultado las fotocopias de los reparos señora interventora está sentada aquí en el salón de plenos me podría explicar la señora interventora porque no tengo las fotocopias de los reparos de ilegalidad de esa empresa de abogados porque no las tengo porque ya no lo sabe no se ha enterado la mujer se ha devuelto se han pasado no le ha pasado al escrito a testina ¿el cómo voy a seguir? ¿el cómo voy a seguir? que hagan un poco sí por favor ¿on vamos a pedir a la raza si tenemos que inferirlo? sí este registro de entrada que como concejal medida copia de las facturas facturas 623 625 728 728 4 facturas el 27 de septiembre de 2012 medito Se me contesta el día 2 de octubre, una semana después... No, la otra vez fue manifestación. Exactamente. Me defraudaste el que la cabeza de la manifestación no la llevara el partido popular. Me da igual. Somos cosas mismo con lo calamular. Vaya, la sangre ropa para todos. Me desfocionó, de verdad. Segunda, estoy muy quemada porque el otro día llegó mi marido con un sitio de un paro, José Manuel. Me dijeron que me tenía que ir a manises volando. Me dijeron que necesitaba una ambulancia. Había una en la puerta. Y me dijeron que me tenía que esperar a que viniera la que iba por fuera. Yo pregunté, ¿y esta qué es que no me puede llevar? Contestación de un señor que no sé ni quién es. Me dijo que estaba de lujo. De lujo. Y me tocó buscar el taxi y pagar 50 euros. Si los tengo, bien. Si no los tengo, me confío. Eso es lo que quería decir nada más. Eso. Ya está. Buenas reuniones. Buenas reuniones. No, 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 no. ¿Esto es la sanidad? ¿La sanidad? No. ¿Cómo que ya? ¿Qué pasó la guerra? Me parece que se cobra 1.900. Bueno, señor Oro, pero vamos a poner una cosa. Yo creo que hemos llegado a un acuerdo en el pleno, un consenso en reclamar lo que creemos que debe de tener esta comarca. Ya es de momento que se compare cuanto antes el servicio de violencia de unión en su totalidad. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que estamos defendiendo y peleando todos con las mismas ganas y ante la cosa. Bueno, ¿qué ha hecho la primera cosa? Ah, se ha referido al tema de la primera manifestación. Yo no tenía la manifestación. No estuve porque entendía que detrás de esa primera manifestación había una... No quiero entrar a la discusión porque vamos a entrar a la discusión, si lo digo, pero yo no fui porque en esa manifestación se convocó, y yo lo leí en internet y en los carteles, manifestación porque nos quita la influencia de Chiba. Y como sabía que eso no era verdad, yo no fui esa manifestación. A partir de ahí, si queréis, tomaba mucho más información. El año pasado, el 29 de diciembre del 2011, teníamos 11.339.297. Aquí tenemos una diferencia de casi 5 millones de euros. Con los ajustes que se aplican, nos vamos a los 5.260.319.28, que es el cierre de la alineación del ejercicio 2002, donde se incorpora todo lo que llevamos al trado de los ejercicios, más el ejercicio, más el cierre del ejercicio 2002. Esto se completa lo que hemos comentado con el remanente de tesorería. Están los datos que hemos dado. Derechos pendientes de cobro, 5.724.000. Obligaciones pendientes de pago, 2.721.000. A esa cantidad, que son 3.248.630, le aplicamos, por el informe de tesorería, un saldo de 1.887.504 euros, que la tesorería lo califica como de dudoso cobro, eso quiere decir, aunque realmente no quiere decir que no se vaya a cobrar. Pero, acabando con un remanente de tesorería tan grande, al final lo que hacemos es que nos ponemos ahí un colchón de 1.800.000 euros, para el caso de que ingresos que tenemos previstos se estén cobrando, que no nos afecte al desarrollo del presupuesto. Con todo eso, hay un remanente de tesorería para gastos generales de 912.000 euros. Eso sí, la comparación la hacemos con el año pasado, pero al final el resultado es que tuvimos un ejercicio 2011 complicado de ajustes, se hizo un trabajo importante de ajustes, se ha continuado 2012, y ahora mismo estamos en una disrupción para encarar un 2013 que nos permita continuar en la senda de ajustes a nivel presupuestario, y dentro de cerrar el ejercicio, como es más claro, con esta vida presupuestaria, y cumpliendo con los objetivos que tenemos, de hacer un presupuesto sostenible que podamos mantener, y que nos permita afrontar con garantías el ejercicio y el ejercicio. ¿Usted no lo sube a dar para vosotros? ¿Cómo lo puede ser? Con garantías para vosotros. Ajustes no lo sube a dar para usted. Si puede ser. Si puede ser. Ya está ahí, puedo leer. Ya está ahí, puedo leer. No lo sube a dar para vosotros. Yo no lo sube a dar. ¿Cómo lo podéis pagar? Como bien ha dicho, la legislación del presupuesto en 2012 va muy bien encarada, seguid con los ajustes. todo esto nos flutó más que de las apretadas de cinturón que nos estáis metiendo aquí a todos menos vosotros, claro aquí todos lo estamos notando que vamos por buen camino apretando de cinturón a vos ciudadanos hecho de menos ese ajuste en vosotros vamos, aquí lo que no podemos estar viendo es nómina a nómina lo que estamos observando, el aumento la modificación de reglamentos para aumentaros las comisiones y cobrar más compensaros lo que cobrabais de diotas compensándolo con comisiones y aquí no se baja de la burra nadie claro que vamos muy bien orientados en el 2013 a seguir por la senda de los ajustes la verdad es que nosotros sí que lo estamos notando vosotros me parece que lo vivís de categoría no llega la clase media ah no, que no existe porque ya ponen los 3 millones al final de superávit entre lo que se tiene que ingresar que ahora nos 3 millones 200 mil creo que es de superávit bueno, pero ese superávit me imagino que lógicamente no están contabilizados los créditos que tenéis con GIRSA, etcétera que seguramente esos 3 millones los se van a dejar abajo a bajo C GIRSA es un millón y medio de lo que se le debe pues presupuesto ya sabemos que se puede hacer ingeniería maquillaje y de todo lo que haga falta del tal de padecer y que aquí todo va de categoría ¿sabes? y aquí la gente se está dando cuenta que de categoría no va a nada ayer más que vuestro salario es un millón y medio de la gente que está creciendo ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ... ... ... ... ¡Puebla, puebla, puebla! ¡Mentira! ¡Mentira, Igona! ¡No le voy a ir bien! ¡Mentira, Igona! ¡A Puebla, no! ¡Quierta que le vaya bien! ¡Ah, sí! ¡A Puebla le va bien! ¡A Puebla le va bien! ¡A Puebla le va bien! ¡No me hagas la razón de internet! ¡Pero que pérdele el futuro es todo lo que haces. ¡Ah, mira! ¡No puedo creer la mía! ¡No me la cobrando! ¡Vale! ¡Ya! ¡No! Bueno, si me dejáis conmigo, espero que no se pierdan los freitos, si no lo damos por perdido y en el caso de que hubiera que hacer frente a alguna cosa, en el caso, agotaríamos el presupuesto y haríamos frente porque por supuesto que sea alguna sentencia la vamos a hacer. Vale, por también contestarte a nivel, no te interese, pero si quieres por contestarte también a cómo va, cómo se hace el maquillaje, pero los presupuestos, yo te voy a explicar cómo se hace el maquillaje. Vale, el año pasado para hacer frente a las facturas y a la liquidez de tesorería, los que pedían unas políticas de crédito de 900.000 euros, este año no ha hecho falta pedirlas. Eso quiere decir que estamos pagando todo lo que había anterior y estamos haciendo frente a los pagos de los proveedores. Los proveedores que trabajan con el Ayuntamiento de Chivas saben que están cobrando en un plazo razonable, saben que se les están retando porque se están pagando en un plazo razonable y que no estamos dispuestos a pagar el doble de lo que vale porque se va a cobrar dentro de dos años, se paga en un plazo razonable y se están ajustando los precios que al final es la manera de hacer las cosas. Eso es el paso de lo que hemos comentado del papel a la realidad, cómo está funcionando el Ayuntamiento y cómo están cobrando los proveedores. ¿Estás diciendo, David, que demagogia hace Gonzalo? Demagogia, ¿no? Evidentemente estáis ganando 1.900 más los tres concejales de dedicación exclusiva. Si es demagogia, si tú dices que es demagogia, le para ir a renunciar y decir, mirad, aquí está... ¡No! ¡No! Demagogia, demagogia nada, porque tú... Demagogia nada, porque tú entraste a una mixta condicionando ya el vuelo de los datos de la corona. ¡Toma! ¿Cuánto se le debe a los proveedores? Y no digo de chiva, porque en chiva no se compra, compra y compra. Y luego dice que compremos en chiva. Y luego va a hacer una campaña comprensiva. Me ponga vergüenza. Hasta el buetip que tenemos en una empresa, salen fuera. Y los que lo reparten. Eso. Y los que lo reparten es el hijo del concertado, que muchas veces lo reparten. Y de la concertada. Hay compartidas. ¿Habéis comprado la mobiliaria? Silencio. Mobiliario, señores, me han hablado, 4.000 euros. Y ojo, de la parada. Debo de aquí dentro de 7, dentro de 8.000. No habéis hablado del red, porque aquí se ha probado el remanente, pero resulta que aquí se ha probado un red también de una de una bastante considerable que no se le paga. Bueno, Amparo, no sé por dónde empezar, no sé por el final, por lo del red, porque a lo mejor la gente ha quedado con un poco de duda de lo que es el red, que no se trae aquí a la aprobación del red. En la aprobación del red, vendrán otro expediente, no se trae aquí. Pero que existe, que existe. Como sabes, como has estado con la tienda, pues las sabes, o se te han olvidado o quieres confundir. Si quieres, lo del red, son facturas que al final de año no tienen partida presupuestaria o que han entrado en un plazo donde no se ha podido meter ese red que aparece en la liquidación del presupuesto. Cuando están de 500 o 4.000 euros, creo que están por ahí, sí que es importante que la gente sepa que unos 300 y pico mil euros ya están pagados, o sea que no hay que pagarlos. Habrán que asentarlos en contabilidad, pero están pagados. ¿Vale? Porque aquí no están asentados en contabilidad. Cuando ahora ha aprobado el presupuesto de 2013, se asentará, tendrá su partida, su reconocimiento, será la experiencia de reconocimiento de esta actividad de créditos, y tendrá su partida, se asentarán. ¿Vale? El resto se pagará porque nos hemos dejado partidas sin gastar del presupuesto y otras, que se nos han quedado cortas, pero se pagará. No hay ningún problema en pagarlo. Está contemplado. Y en la liquidación del presupuesto está una estimación, que no es el expediente, el completo del expediente, hay que tenerlo en pleno. Eso en cuanto a lo del red. En cuanto a lo del mobiliario, ahora mismo, las sillas sí son lo que son. Las sillas son las que se compraron, esas azules, son sillones. Aquí pone sillones. Son las sillas que se compraron azules, ¿vale? Pues, que se compran todos los años, porque habitualmente tenemos un parque de sillas que se utilizan para fiestas, en fiestas de urbanizaciones, en verbenas. ¿Qué se pone verbenas? Verbenas no, no. El mujer de las paellas y las sillas más antiguas, las que tienen ya 4, 5, 6 años, y depende de la calidad que tengan, esas habitualmente se van rompiendo y se van reponiendo. Esa es el sillón monobloc. Esa es el sillón monobloc. Esos aflitos claritos. ¿Vale? David, perdona, perdona un momento. ¿Por qué se ha rompido así? Mario, Mario. Luego, pues, más cosas. Luego, pues, más cosas. Algo se da a la noche, como siempre. Más cosas. ¿Has hablado del tema de los sueldos? Yo considero que se hace un trabajo muy grande en el ayuntamiento y que se cobra un sueldo digno, pero que no es una barbaridad. Y creo que se trabaja... Pues, por menos, hago yo el trabajo. ¿Me puedes decir cuánto... A ver, vamos a ver, parece ser que vosotros tenéis el derecho y que vos no ganáis el sueldo. Debe ser que la oposición no lo ganabas, porque nosotros en pleno necesitabais el pleno, que no se cobraba. Mientras que vosotros os aumentabais las comisiones lado de la Junta Local del Gobierno. Resulta que, según vosotros, según el señor Alcán, que hablaba un montón con vosotros, que no teníamos 8.064 euros tirando el sueldo a 14 concejales del pleno. ¿Vale? Aumentáis 6 euros, 6 plenos, 14 concejales. Y digo 14 porque hay 3 con dedicación exclusiva que no les afecta en absoluto que el pleno se haya quitado aquí, porque lo cobráis, de todas maneras. Y os subís 72... 140 euros, 5 concejales, por 12 meses, de Junta de Gobierno, que supone 8.400. ¿Y dónde está el ahorro? Pues nosotros, oye, trabajamos. ¿Así? ¿Así? Todo. Mentira, mentira, mentira. No os cansáis, desde luego, todos los ganáis. Porque para inventarles todo eso, te... O ganáis un fondo, yo sé. Y no las cosas que me he hecho en situación. El sueldo dice. Bueno, Rafa, ¿qué es tan preocupada por el sueldo que tenías si no tienes? Pero bueno, ahora estás... He renunciado yo, estoy aquí. Si yo quisiera el dinero, estaría ahí porque estaba elegida por el pueblo. Y he renunciado yo, si estabas levantando el dedo como tú, me llevaba 1.800 euros de casa. Feliz. Feliz. Si hubiera ganado el pleito estarías cobrando... Estando ahí en la oportunidad estarías cobrando otro... El pleito es muy dejo para eso. está equivocado y eso de estar sentado al lado de la habitante se ve que se está confiado que de patio de colegio no es así no es así y tú más tú has sido mi presidente de la Peña Taurina y eras más claro que aquí mucho más el presidente de la Peña Taurina de Chiva era más claro era mucho más claro pero aquí anda un poquito más de patria nadie nadie critica yo, tu suelo como dedicación exclusiva tú dejaste un trabajo para venirte aquí un trabajo en el que vendías ya de un hilo y te viniste aquí te parece bien te parece bien en mi opinión en mi opinión pero puestas aquí entraste escobrando ya una dedicación exclusiva otros lo han hecho sobre todo en trastes no por defender a Paro pero a Paro renunció como te ha dicho renunció al sueldo porque le ofrecieron más que a ti te ofrecieron me dijeron que en esta legislatura lo que quisiera más pero tuvo dignidad y se fue con la cabeza en alta ese proyecto era justo pero si era era justo se ha puesto no se ha ganado pero era justo no pedía más pedía lo que se había equivocado el señor alcalde ni más ni menos su pleto pues que se percieron y ya está no le den más vueltas si la dedicación exclusiva éramos yo quiero recordar que mintió el alcalde que éramos cinco dedicaciones exclusivas mil setecientos sesenta euros en la legislatura pasada éramos dos ahora íbamos a ser cinco pero no os preocupéis que vamos a engañar al pueblo le vamos a decir que vais a estar mira como gesticula el alcalde que vais a estar con dedicación parcial o sea fijaros la dedicación parcial esto lo he repetido ya varias veces que ya me aburré dedicación parcial igual de sueldo mil setecientos sesenta euros o sea dedicación completa mil setecientos sesenta euros dedicación parcial al cincuenta por ciento mil setecientos sesenta euros sabemos hacer bien las cuentas bueno al menos dos dos ya no juegan con la dedicación pero es que aquí tenemos los concejales de comisiones tenemos el alcalde aparte de su sueldo de diputado mil setecientos setenta y ocho euros tenemos a Marcos Navarro mil novecientos quince euros tenemos tenemos a Manuel y Criado mil novecientos quince euros la de sanidad la de sanidad la de sanidad justo que no son dedicaciones parciales exclusivas por comisiones pero es un sueldo digno de la vida tienen que ganar eso tienen que ganar mil novecientos euros la señora concejal en el estado social tiene un trabajo en Valencia y aparte cobra mil doscientos cuarenta y dos euros a la calle a la calle el señor concejal de la brigada es un señor ya jubilado con su pensión de mil y unico de euros pero cobra mil ochocientos euros aquí pero es digno también es como tú dices digno yo no quería entrar en esto pero es que aquí es que aquí es que aquí pero qué digno es que digno dar ejemplo dar ejemplo dar ejemplo ¿cuánto cobramos de estar aquí en pleno nosotros en la oposición ¿cuánto cobramos cuando venimos a trabajar en el ayuntamiento a la teraposición? cero cero que estemos tan siguiendo mil euros me parece una barbaridad y me parece que creo que has perdido tarde David porque si tenemos tres millones de superávit ojalá no estén diez años aquí antes porque el interés de chiva estaría más así de pasta nada más te voy a ver a nosotros no por favor que no lo vale que no lo vale es un tema que yo entiendo que yo entiendo que a mucha gente y moleste y le ponga de mala leche ¡No, no, no! ¡No, no! Lo que le traen es que el pueblo no se revene porque con todo está ¡Ay, te la manita! Como se revenen al pueblo no ya venía ¿Qué pasaba? Pero claro, es fácil esa la de encima y es que te da que oír que otro está cobrando y otro que está en una fábrica seguro que está enchufado y lo han enchufado ¡Ay, te la manita! ¡Está calentando! ¡Se está calentando! ¡Vuelto! 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 ¡Pandar, cabrón! No compadre dinero público con el de una empresa privada. Esto lo pagamos todos. Este gasto lo pagamos todos. Sueldo lo pagamos todo el pueblo. Este gasto lo pagamos todos. Y es voluntaria la política. Mi padre fue de 8 años concejal y no cobró ni un tudo. ¡Eso es lo que tienes que hacer! ¡Gornado! ¡Ni un tudo! ¡No! 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 Te he dicho que los que están en la dirección, se van trabajando las 24 horas, porque a veces se trabaja las 24 horas, y eso no me ha traído nada. He dicho que los que están en comisiones y casi no aparecen ni por aquí, el señor de 1900 euros me parece una barbaridad. Hoy en día me parece una barbaridad dar ejemplo y reportar en comisiones. Si no aumentáis comisiones para ganar más dinero. No aumentéis el punto de gobierno para ganar más dinero. No aumentéis eso. Yo no he tenido otra cosa, pero no aumentéis eso. Dar ejemplo y recortar, porque hay una mayoría, hay gente aquí que está desconejada, cobrando comisiones, que tienen sus trabajos aparte y su sueldo. Su sueldo o su pensión. Dar ejemplo, rebajar. Y los coches. Rebajar. Dar ejemplo con los coches. Y bueno, nos podríamos poner muchas cosas. Y luego no se paga la renta básica garantizada. La persona, la persona de la brigada, la persona de la brigada, el concejal actor de celda, que cobra su condición de jubilado, y que cobra sus comisiones, que no cobra 1.900 euros de comisiones, y encima, tiene un coche que el ayuntamiento se lo pone para ir a su casa de la pelucheja. Vuelva. 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 Y las multas, que también las pagamos. Y tus multas, también las pagamos. A votar. A ver, por favor, callaros, callaros por favor, dejadles que terminen. Como resumen, podemos decir que el presupuesto del año 2012 ha sido un presupuesto, como hubiera comentado David, en el que el Ayuntamiento de Chiva ha seguido intentando reportar los gastos aquí en el Ayuntamiento. Hay que decir que en la gestión, yo quiero dar la nueva buena fiscal de compras, el que ha realizado, que ha supuesto en términos brutos globales, el ahorro comprando los mismos servicios prácticamente del año anterior, en un ahorro, en bajar los costos y en más de un millón de euros directo en la compra, en la compra, que el 27% de las compras que ha realizado él desde la gestión de la Ciudad de López se ha realizado en comercios y empresas de Chiva, con lo cual hemos investido directamente al comercio de Chiva más de 4 millones de euros directamente de David López, porque además los han cobrado en un plazo no mayor de 90 días. Creo que eso es muy importante. A ver... Por favor... Por favor... Quiero simplemente... Por favor... Para esas preguntas... El Ayuntamiento de Chiva ha estado durante la legislatura pasada teniendo unos ingresos importantísimos que estaban en un impacto económico de más de 14 millones de euros de ingresos al año. En estos momentos el Ayuntamiento de Chiva, debido a la situación de crisis, recauda 10 millones de euros al año. ha habido una bajada de más de 4 millones de euros de ingresos. A pesar de eso, hemos mantenido casi todos los servicios. Hemos mantenido el personal del ayuntamiento sin despedir, como han hecho muchos otros ayuntamientos. Sin despedir a nadie del ayuntamiento. Ningún funcionario, ningún ayuntamiento ha sido despedido. Sí que nos despedimos. Hemos despedido a las empresas que nos prestaban servicios. Teníamos una empresa que prestaba un servicio de brigada de obras, una empresa que prestaba un servicio de brigada de obras en organizaciones que costaba 60.000 euros al año y ya nos hemos despedido. Y ese trabajo se ha hecho con una mejor ordenación del trabajo de la brigada. Hemos despedido a otra empresa que tenía un servicio de 60.000 euros para hacer el mantenimiento de la obra y las organizaciones. Y ahora se hace desde la brigada con el mejor reordenamiento de los servicios de la brigada. Hemos despedido a una empresa que gastaba 60.000 euros al año en la limpieza de colegios públicos y que ahora se ha hecho una reorganización del trabajo de las limpiadoras de la brigada municipal. Y se está que está pasando su servicio con esos ahorros. Eso trae a cabo la liquidación de presupuesto. 4 millones de euros menos de ingresos y hemos seguido manteniendo los servicios mayoritariamente y hemos podido pagar a nuestros proveedores, de los cuales el 77% de las compras se ha producido en el municipio de Chiva. Y además hemos conseguido que los proveedores de Chiva se ajusten y nos den los mejores precios del mercado. Mejores que los de fuera de Chiva. Y les hemos comprado. Yo quiero agradecer únicamente al concejal de compras, un señor que está en tu casa de la saldía, pegado a su trabajo y atendiendo a todo el mundo que tiene un problema, o bien por necesidad de utilización de la brigada, o bien las compras que el resto de los concejales le piden y que ha producido un ahorro directo de la compra de las mismas cosas que un impacto de un millón de euros de ahorro. Yo creo que se ganan sus 1.800, 1.600 euros a sus 600 euros del mes de agosto, y eso no lo he dicho, ha dicho que ahora 1.900 euros, pero el mes de agosto no hay comisiones que tiene 600 euros. Eso no lo he dicho. Pues no hay comisiones, es delita. ¿Dónde lo compras? El gasol se compra, se instala, está un subcuro de gasolina en la brigada de la Nación París. ¿Dónde lo lleva? La gasolinera que nos ha puesto el precio más barato. ¿Dónde es? 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 ¿Dónde no dices eso? ¿Dónde comparas el combustible? O sea, si date un cuerdo, dilelo, 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 dilelo. Se demuestra en el cybersecurity. Secan que tu glaubios en el chiva, que no lo sabes. Lo justo o no te guste que el 77% de las compras las hace en Chiva. Jamás en la vida de los secretarios de compras muy comprado tanto en el pueblo. Nunca antes. Nunca. Nunca. Fernando, Fernando, que tú con que te vas a pasear de fuera, no me vas a confiar. ¿Qué me estás contando? Esto lo sé. Si votáis. Vemos todos que no pueden pagar ni los sueldos ni las facturas, el Parlamento de Chihuahua paga preciosamente. El Parlamento de Chihuahua además tiene un nivel de endeudamiento mucho menor que tienen muchas otras administraciones. Y el Parlamento de Chihuahua además tiene viabilidad económica efectiva porque abre un plan de ajuste y porque tiene el beneficio del Ministerio de Hacienda para continuar en la silla de lo que estamos haciendo. Hemos tenido cuatro años de gran expansión económica de 2008, ha hecho grandes inversiones. Inversiones que yo creo que los ciudadanos reconocen como positivas. Son las ocho y veinte de la tarde. ¿Pero si luego es votos a favor y ya está? ¿Pero por qué no dices que ha subido los impuestos, que ha quitado el autobús, que nos vienes a oscuras, que ha quitado la parredora? ¿Por qué no dices todo eso? ¿Pero por qué no dices todo lo que has hecho? ¿Que cobras esta porrecida? ¿Pero por qué no dices todo lo que has hecho? ¿Pero por qué no dices todo lo que has hecho? Venga va, sí, que acaben ya. Con lo tanto, el trabajo de esta cena de la vida... El trabajo de los ciudadanos... El asumbre es sencillo. Hemos tenido cuatro años de la legislatura pasada, donde hemos invertido muchísimo dinero en hacer muchas mejoras en el sector de las organizaciones, mejoras... que le dejéis que acabe de una puñetera vez que no llegamos al punto 9 del pleno que es lo que quiere quiere que la gente se canse mejor es que han hecho que el pueblo haya mejorado muchísimo los últimos cuatro años ¿de acuerdo? por lo menos así los pesaron las urnas así los pesaron los ciudadanos en estos dos últimos años de gran crisis económica en el momento 8 los ajustes necesarios para poder y en este 2013 vamos a seguir haciendo ajustes para poder tener sostenibilidad en los servicios públicos al ejemplo me remito con lo que hemos aprobado hoy en el programa municipal sostenibilidad que no cueste el dinero del bolsillo de los ciudadanos los servicios públicos y en el 2012 para que en 2011, 2012 y 2013 ajustes económicos dentro del internet para que sea sostenible y para que podamos continuar continuar adelante y 2014 y en adelante con la vuelta de recorrido y con el que todos esperamos podamos continuar haciendo cosas iguales en el principio ese es nuestro plan ahí está ha sido claro y lo decimos claramente no tenemos que escondarnos ni decirlo ni vergüenza por hacerlo porque en 2013 una lidiación de presupuesto técnicamente perfecta y con unos resultados aceptables de sostenibilidad de que este ayuntamiento sea sostenible que valga los salarios que valga las facturas y que atienda las cifras que es lo que estamos haciendo vale ya aún quedan dos votar este y dos así que la moción número 8 es una moción socialista la gente no puede terminar con motivo el día el día 8 de marzo tiene internacional que la subida el señor tiene la palabra en el progreso yo como todos los años voy a dejar que sean las compañeras las que decidan esto la moción la voy a leer yo pero la defenderá mi compañera porque como estoy emocionada y voy a poder hacer una pregunta en el turno de luego si preguntas ya que desde que se cambió el reglamento y si nos ha sometido a esta censura no se puede intervenir pues la leo y le paso ya la palabra para que la defienda y así repartimos moción del grupo municipal socialista del ayuntamiento de Chiva con motivo del día 8 de marzo y de internacional de las mujeres y además que tengo especial interés en que llegue el punto 9 que es un moción desde los insultos como el folleto de esta cotidad que ha sido por la calle que nos insulta en Chiva a 13 de febrero del 2013 de acuerdo y al amparo de lo previsto en el reglamento de organización funcionamiento de régimen jurídico de las entidades locales el grupo municipal socialista del ayuntamiento de Chiva desea someter a la consideración del pleno municipal la siguiente moción el 8 de marzo del año pasado denunciamos la recién aprobada reforma laboral del PP que usábamos en tiempo futuro nuestro manifiesto para anunciar el recorte de los derechos que supondría para las mujeres este año 2013 constatamos enormes reprocesos la derecha intenta instalar la idea de que la crisis económica es responsable de todo que no es del gobierno del PP el causante de los recortes sino la herencia recibida pero no nos dejemos engañar la igualdad ha ido avanzando en España durante los años de democracia este avance se ha traducido en una vida mejor para las mujeres de este país así como en más derechos para ellas y para el conjunto de la sociedad esto fue posible gracias a la labor de los gobiernos socialistas pero sobre todo gracias a la propia sociedad que se modernizó gracias a las organizaciones a las feministas a la izquierda política y sobre todo a las mujeres de esta forma las mujeres fuimos ocupando espacios en el empleo en la política y en la sociedad mientras nos acercábamos en todos los indicadores de participación y calidad de vida a los hombres rompiendo con ello progresivamente la desigualdad sin embargo la igualdad no era del todo efectiva y todavía existían ya no existen desequilibrios necesitábamos tiempo para seguir avanzando pero sobre todo para consolidarlo con ese tiempo un tiempo fundamental como hemos comprobado en estos últimos 14 meses porque en este último año en el que el Partido Popular ha asumido el gobierno asistimos a uno de los mayores despropósitos de la historia de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres el empleo la premisa que permite la autonomía de las personas es nuestra principal preocupación sin embargo y como ha pasado siempre la tasa de paro femenino es superior a la tasa de paro masculino ahora bien en el inicio de la crisis creció el desempleo masculino como efecto de la destrucción de empleo en algunos sectores de actividad sin embargo en el momento actual el desempleo femenino crece espectacularmente como efecto directo de las políticas que el gobierno de la empresa está aplicando tal y como comprobamos en los últimos datos de la EPA esta destrucción de empleo es el resultado directo de la reforma laboral una regulación que además hace imposible el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral y también es el resultado del desmantelamiento progresivo del estado de bienestar y de los servicios de atención a las personas la reforma laboral del PP expulsa a los sectores más vulnerables al empleo y ahí están las mujeres además deja sin derechos a las mujeres trabajadoras a todas en general y específicamente a las que tienen trabajo a tiempo parcial trabajo temporal o aquellas que tienen responsabilidades familiares el desmantelamiento del estado de bienestar y la política de australia del gobierno eliminan servicios esenciales donde trabajan muchas mujeres tanto en la administración pública como en las empresas prestadoras así es la reducción de los derechos relacionados con la educación la salud la atención de la dependencia con los programas y actuaciones dirigidos a mejorar la calidad de vida lo que hace que las mujeres se queden en desempleo y además que tengan más dificultades para la conciliación esta lista de recortes en derechos de las mujeres se amplía con el anuncio del gobierno de cambiar la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo con un objetivo eliminar el derecho a decidir de las mujeres el camino está marcado con el nombramiento de un nuevo comité de bioética de que no sesgo ultraconservador en el que la mayoría de sus miembros se ha declarado abiertamente en contra de la decisión de las mujeres y aún más de la ley de tasas judiciales que provoca una desigualdad en el acceso a la justicia que dejará a muchas mujeres sin la posibilidad de acudir a ella incluso en ocasiones en las que se pretende escapar de la situación de violencia de género a todo esto debemos sumar la reducción de presupuestos y servicios dirigidos a combatir la violencia contra las mujeres tanto en el gobierno del estado como en las comunidades autónomas gobernadas por el PP estas acciones y estos recortes están encargados de ideología cuando se publicaron en el BOE no estaban solos estaban acompañados de múltiples mensajes que venían también de las mismas filas conservadoras mensajes que relacionan la autenticidad de ser mujer con la maternidad la defensa de la educación segregada de niños y niñas la eliminación de la educación para la ciudadanía mensajes que pretenden sustituir a las mujeres de nuevo en las tareas de cuidado crianza y dependencia todo lo ocurrido en el último año nos lleva a un mismo lugar bastante familiar nuestros propios hogares porque en definitiva es lo que más está promoviendo la derecha de Perú la vuelta al hogar de las mujeres desde el Partido Socialista sin embargo seguiremos trabajando por la igualdad y la emancipación de las mujeres porque creemos que la igualdad entre mujeres y hombres es un pilar de nuestra democracia y porque estamos comprometidos y comprometidas con un modelo social que garantiza la justicia de equidad sin duda el cambio que necesitamos para salir de esta crisis que es económica pero también política y social pasa por contar con todos y todas hombres y mujeres en despreciar capacidades solo de esta manera podremos salir reforzados y reforzadas de esta terrible crisis que nos hallamos inmersos e inmersas lo haremos y hacemos que la igualdad sea el centro del cambio antes esta grave situación de desigualdad de las mujeres en nuestro país y con el compromiso de hacer de la igualdad un principio recto de todas nuestras políticas este pleno del ayuntamiento de Chiva aprueba la siguiente declaración institucional este día 8 de marzo en el que se insta al gobierno del estado a la derogación de la reforma laboral el desarrollo el desarrollo de un plan de empleo para las mujeres que incluya políticas activas específicas la promoción del autoempleo y el desarrollo de un plan de igualdad de las mujeres en el empleo dirigido a promover la igualdad y la mitigación de las desigualdades salariales el mantenimiento de los derechos recogidos en la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situaciones de tendencia la promoción de las políticas que permitan la corresponsabilidad en la vida laboral y familiar de hombres y mujeres y el cumplimiento de la ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres el mantenimiento de la ley actual de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo el impulso de políticas y servicios de prevención de la violencia de género y apoyo a las mujeres que la sufren y la derogación de las tasas de la ley de las tasas judiciales vamos a ver esto ya como no estaba en una comisión de sanidad y de esto creo que no tiene más que ya a votarla o a leerla entonces ahora que la habéis leído votar sí la aprobación un lugar yo me sumo a la propuesta del barrio yo ahora me sumo a la votación votada no votaré ya votado muy bien pues el partido popular en la comisión no votamos no nos obstruimos y dijimos que explicaríamos nuestro último y puede ser muy breve vamos a ver el día internacional de la mujer 8 de marzo es un día en el que tenemos que intentar todas las fuerzas políticas consensual trabajar y unificar en algo que no se puede hacer político no se puede hacer partidismo que no se puede utilizar para como arma rojalizante un partido político de hecho en todas las instituciones del estado congreso de los diputados cortes valencianas diputación de valencia federación española municipios y provincias se ponen de acuerdo todas las formaciones políticas para hacer una declaración institucional en la que todos estén de acuerdo y en lo que lo importante sea resaltar la necesidad de hacer políticas que vayan en favor de la igualdad de la mujer como vemos esto en el ayuntamiento de Chivas no puede ser posible porque la moción que presenta la institución socialista habla de que el verdadero problema que tiene el día internacional de la mujer y la igualdad de la mujer son las políticas del partido popular en España como si el problema de la igualdad de la mujer sea el problema de España cuando tenemos la Unión Europea las Naciones Unidas todos los grandes estamentos del mundo están preocupados de la igualdad de la oportunidad de la mujer en todo el mundo y no solo ahí por lo tanto el partido popular lo que va a hacer es presentar una moción a la totalidad a la moción del grupo socialista que es la moción que ha consenso del partido popular del partido social un partido aprueba leyes que atentan directamente contra los derechos de las mujeres y ahora estoy diciendo esto es tan fácil como que si quieres la apoyáis y si no la apoyáis y si quieres dinos en qué puntos exactamente te molesta nuestra moción a lo mejor es el aborto o la igualdad me gustaría que lo aclararas de paso yo no voy a entrar a debatir el partido popular por ahí no los ataques el año pasado existe exactamente lo mismo que estás haciendo ahora hasta con las mismas palabras ¿vale? esta moción no tendrá contra nadie porque no hice absolutamente ni una mentira es tan fácil como si queréis la apoyáis y si no, no y es más es que ni la leíces y si tan importante es para ti el día 8 de marzo el día de la mujer haberle dicho a tu concejal de sanidad que convocó un acto en el ambulatorio y ahora la que no asistió ni ella ¿vale? ¿vale? así que si quieres hablar de vos muy bien pasamos a ver la moción de la sanidad de la sanidad de la sanidad se tiene que votar si es una enmienda la totalidad se vota en la entidad por el verbo cual y si sale aprobada ellos ¿por qué es la concejal de sanidad? ¿por qué no puede? ¿vale? ¿la de sanidad? una cosa tú has dicho que no es cuestión de signo político ¿no? pues con tu salida de que en Castilla y la Mancha dimitieron porque les quitaron el centro de salud y por los reportes de sanidad que cuenta el ejemplo es verdad lo que dice es que el gobierno municipal del departamento de Chiva en nombre del presente escribe en uso de las instituciones confía al departamento 789 de la base de la sanidad local y el departamento de 1578 para 1936 de 28 de noviembre porque se aprueba el reglamento de la organización de funcionamiento y el régimen jurídico de las entidades locales eleva al pleno de la corporación para su lugar de la sentencia consolidada de la unión europea en el tratado de ámsterdam aprobado del consejo de la ley 17 de junio de 1997 y en vigor desde el 1 de mayo 1999 la política iniciada en los años 70 acerca de la igualdad entre las mujeres y hombres y por ello insiste en la no discriminación por razón de sexo desde diferentes aspectos proclamando como una de las misiones de la comunidad esta igualdad entre mujeres y hombres la asamblea general de las naciones unidas traducto en diciembre de 1977 la resolución de proclamar el día 8 de marzo día internacional de la mujer en sentido homenaje a las mujeres que lucharon para que la igualdad con el hombre en todos los ámbitos fuera una realidad la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del 18 de diciembre de 1979 en vigor desde el 3 de septiembre de 1981 adopta medidas por la finalidad de contribuir al establecimiento de la igualdad real entre hombres y mujeres entre mujeres y hombres a la vez que otorga legitimidad a las acciones positivas para superar la discriminación de las mujeres permite a los estados establecer medidas legislativas que tengan por finalidad alcanzar la igualdad real nuestra constitución proclama en el artículo 14 el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo siendo el artículo 9.2 donde se consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva así pues el 22 de marzo se aprobó la ley orgánica 3 barra 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres como respuesta a las manifestaciones de violencia de género discriminación social mayor desempleo femenino escasa presencia de las mujeres impuestos de responsabilidad política social cultural y económica así como problemas de conciliación entre vida laboral personal y familiar de ahí la consideración de la diversión transversal de la igualdad sin identidad del moderno derecho antidiscriminatorio como principio fundamental en el ámbito de la comunidad valenciana la ley 9.2003 del 2 de abril de la dignidad valenciana para la igualdad entre mujeres y hombres establece que los ámbitos que requieren actuaciones y medidas para radicar la discriminación son públicos tanto en el ámbito laboral como en el ámbito social que requieren una especial atención la administración local como administración más próxima ciudadana constituye la gente dignizador más adecuada para promover una sociedad de calidad y voluntaria promoviendo acciones concretas dirigidas a la prevención de comunidades discriminatorias y a la previsión de políticas activas de igualdad en la totalidad de los ámbitos de nuestro acontecer diario actualmente no podemos negar el hecho intolerable de que la desigualdad existe como tampoco podemos negar el avance alcanzado en la situación de las mujeres pero no debemos olvidar el camino que nos queda por recorrer y que partiendo de la educación e información debe lograr la pena a la aplicación del principio de no discriminación la espada en la erradicación de cualquier atismo de desigualdad de género y que pone en entredicho a los valores que fundamentan el orden democrático por todos los puestos se propone la prevención del siguiente acuerdo primero conmemorar el 8 de marzo como día internacional de la mujer segundo manifestar nuestro compromiso de trabajar para evitar cualquier tipo de desigualdad impulsando y promoviendo las actuaciones necesarias dirigidas a reforzar la superación de la discriminación por razón de sexo tanto desde la perspectiva individual como colectiva con dicho fin se podrán en marcha los planes de igualdad garantizando igualdad real y efectiva entre los empleados y entradas públicas y demás trabajadores tercero impulsar las actuaciones necesarias para la plena efectividad de la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres tales como campañas socioeducativas campañas de información y sensibilización permanentes y accesibles a la totalidad de la ciudadanía sobre la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres quinto promover el papel de la mujer cuarto promover el papel de la mujer en los múltiples y diversos ámbitos de la vida social económica laboral educativa cultural 25 puntos de marzo sin vergüenza ¿Os habéis enterado de algo? No Da igual déjalo Para no decir absolutamente nada Para no decir nada Y además todas esas por decir que están muy bien la igualdad y todo pero si estáis haciendo todas las leyes para que la mujer no tenga salida se vuelva otra vez a casa y estemos cuidando ¿Os sabéis que a la dependencia? Por lo que las mujeres tienen que estar cuidando de los abuelos de los hijos de los dependientes ¿Lo estáis cargando todo? ¿Y cómo? Y encima haces un discurso de mil palabras o no sé cuántas palabras para no decir nada absolutamente Porque creo que nadie de los que está aquí se ha enterado de lo que ha dicho Da igual que no lo repita ¿Votos a favor? Pero nosotros somos personas que decidimos que nosotros también ¿Tenemos la capacidad esa para elegir lo que nosotros queremos no lo que digan Los que digan Es que solamente hacen lo que le dicen No, no Votos a favor Votos a favor de la enmienda Al punto 9 La ambulancia Punto 9 del orden del día La moción del Grupo Municipal Popular sobre el servicio de ambulancia de nuestra comarca ¡Qué huevos que tiene! Popular El Grupo Municipal Popular del Alicamiento de Chiva ante el agrama social generada por la publicación e información falsa en relación con la supuesta afilización del servicio de la ambulancia de soporte vital básico con sede en nuestro municipio Chiva desea salir al paso de las informaciones aparecidas llamando la atención sobre el perjuicio y el malestar que este tipo de informaciones generan sobre una sociedad especialmente sensibilizada por las secuelas de una nueva situación en la ruta Frente a estas informaciones del Grupo Popular quiere recargar los siguientes puntos Uno Cabe recordar que ha sido el Gobierno del Partido Popular el que consolidó en nuestro municipio el servicio de esta ambulancia así como el de las urgencias representando representando a todos los efectos el equipo que ha demostrado una mayor sensibilidad por la mejora de la seguridad pública de nuestros vecinos ninguna formación política puede venir a echarnos en cara la pasividad de la defensa de aquello que nosotros hemos construido año tras año y por lo que nosotros hemos luchado y creído desde el primer día Dos La ambulancia no se ha retirado de Chiba y es cierto que se intentará retirar Esa es la realidad con la que se encuentra en el día de hoy aquellos que lanzaron ese buro intentando deliberadamente insistimos en que deben pedir disculpas a aquellos ciudadanos que de buena fe sean alarmados y manifestados por una situación que no se ha producido Perdona que te interrumpa ¿Cuándo te lo aprueba? No Un sería y Marino fue con un y no tuve que cojones de coger una ambulancia porque tenía que esperar una hora Este equipo de gobierno se solidariza con los recortes que en el servicio se ha sufrido en nuestro vecino municipio de Buñol Que nos afectan igual Debe luchar unida Nuestra comarca debe luchar unida por defender aquello que hemos ganado con esfuerzo y inversiones y mayor presidencia No obstante la lucha por estos derechos tiene que quedar separada del uso partidista que algunos pretenden dar a esta revisión Los datos No hay logos Los datos justifican Los datos y las estadísticas justifican sobradamente la defensa del servicio en Buñol y ese debe ser el principal motivo de reflexión para los responsables de la Consellería La Comisión Informativa de Sanidad a Consumo Mercados Modernización y Delegaciones de Organizaciones en sesiones de la Universidad del 21 de marzo de 2013 por mayoría de sus miembros emite el cambio favorable a la adopción por parte del programa siguiente acuerdo Primero Datas a la Consellería de Sanidad de la Presidenta de la Universidad para su conocimiento instándole a que se recupere el servicio de ambulancia en la localidad de Unión de 12 horas como está actualmente a 24 horas como estaba hace apenas un mes ¿Qué te puedo decir? No, es que la gente me parece que tenéis la cara durísima me parece que la vergüenza lo habéis olvidado hoy en casa para venir aquí a las personas que hemos sabido defender los servicios públicos en la comarca a decirnos que pidamos perdón por nuestra actitud de engañosa hacia los ciudadanos me parece que como no escucháis no escucháis nunca habéis escuchado en esta ocasión parece que ni tan siquiera pudisteis leer la reivindicación que llevábamos en la pancarta tampoco escuchasteis los manifiestos que se leyeron aquí abajo en esta misma plaza donde se estaban reivindicando servicios comarcales protestando contra recortes en la comarca que al final se han producido pese a todos esos esfuerzos que tú dices haber hecho tú y tu partido para evitarlos es lamentable el otro día hubo tensión en la comisión con este tema lógicamente eso es burlarse de la oposición a la cara decir que aquí se ha trabajado por unos servicios que se recortan dices que hemos convocado una manifestación para que la ambulancia se quede en Chima eso lo dices tú tú sí que estás entonces engañando a la gente viste la convocatoria se reivindicaba no a los recortes en ambulancia en la comarca y no al recorte de urgencias ¿dónde has visto tú lo de la ambulancia de Chima? porque por cierto cuando se convocó la manifestación ni tú sabías si no se iban a quitarla de Chima ni tú lo sabías es más mientras se estaba produciendo esta manifestación a la misma hora que se estaba produciendo es cuando les llega a Buñol el aviso de que van a recortar la Suda el día anterior el día 28 de febrero estaban más que enterados por supuesto que estaba en riesgo la ambulancia de Chima que afecta a toda la comarca y es que a nosotros nos da exactamente igual que sea la de Chima que la de Buñol porque al fin y al cabo los ciudadanos somos todos iguales y a todos nos tiene que servir el mismo servicio de ambulancia por lo cual también otra cosa que queremos matizar que parece lamentable ya que ha sacado el tema antes Fernando de los salarios que aquí hay gente que cobrando cerca de 2.000 euros al mes unos días antes no tenga ni idea de que se van a producir recortes en la comarca es más que nos diga que no queremos el arma social y que el sábado por la mañana cuatro días después desayunemos con un titular de prensa hablando de que se van a quitar servicios de ambulancia en la comarca vamos por lo menos que se ganen el salario yo vamos no sé si habrá solidaridad con esta petición por parte de los grupos de la oposición pero es lo mínimo que podría hacer esta persona que lleva al área de sanidad es dimitir y irse a su casa muy bien 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 como el mínimo que te cae la vergüenza de no reírse de la gente que te invita porque después el chaparrón que nos pegasteis con la moción llamándonos que engañamos al pueblo mentirosos etcétera con unas palabras o con otras mentes enfermistas exacto es que encima los insultos los publicales tienen ahora pagados etcétera es que encima luego esta persona no tiene ni la dignidad de leerse la moción que presentamos los grupos de la oposición sobre este tema es una moción que nos traslada la ciudadanía que nosotros elevamos como grupos y no tienen la vergüenza ni de leerse cuatro puntos cuatro tenía la moción para que no te esfuerces vamos a ver si nos podemos ser que nosotros también vamos a aprovechar con nosotros para hacer una enmienda de calidad que se dé lectura a la moción que allí presentamos y allí nos equisole en la comisión para que se vea realmente lo que estamos reivindicando no la ambulancia ni de Buñol ni de Chiva la ambulancia de la comarca porque a mí me da lo mismo que me quiten la de un pueblo que la de otro porque al fin y al cabo los ciudadanos son los mismos y son los dependientes todos igual por cierto me imagino que todas esas reuniones tan fructíferas que habéis tenido convocando a todos los alcaldes afectados que casualidad que casualidad que precisamente el alcalde del pueblo afectado fuese convocado una hora después de que se produjese esa que vergüenza no, vergüenza no lo han gastado si puedo elevar la enmienda que presentamos Emilio y yo como representantes portavoces del grupo Compromís y el grupo socialista moción que nos ha trasladado la coordinadora comarcal por la defensa de la sanidad pública si me permite solo una observación lo que habéis presentado es que es un tema que he estado hablando con la secretaria que hay que aclararlo luego se incluye en la siguiente propuesta de resolución como parte del orden del día del pleno tú presentas escúchame un segundo presentáis una propuesta de resolución escúchame un segundo por favor una propuesta vamos a hablar presentáis una propuesta de resolución la propuesta de resolución no tiene nada que ver con una enmienda ni con una moción es otra cosa una propuesta de resolución la ley le dice al alcalde que tiene que incluir el próximo pleno y que tenéis que presentar la 10 días a un pleno cuidado escuchad un segundo por favor si queréis no pero quiero que sea clare para no cometer ningún error vamos a ver queréis transformar la propuesta de resolución en una enmienda no hay ningún problema yo voy a aceptar no hay ningún problema presentadlo si hay voluntad si hay voluntad vale queréis eso queremos que no dejes presentarla como sea que pongáis voluntad por vuestra parte si hay voluntad la propuesta en urgencia muy bien el coste exacta que es una moción que llevamos con parte de un colectivo social y que Jalos Guillén Tarín y Emilio Morales Gaitán ambos portavoces del grupo socialista del grupo iniciativas compromisos en el ayuntamiento de Chiva elevan la siguiente propuesta o en este caso sería enmienda a la total como todos saben desde el 1 de diciembre el 8 de marzo la localidad de Muñol no dispone del servicio de ambulancias 24 horas y tenemos que compartir la ambulancia de Chiva con el resto de las localidades de la comarca lo que supone una auténtica barbaridad dada la gran cantidad de población a cubrir el pasado 5 de marzo los alcaldes de los diferentes pueblos de la comarca nos tuvieron una reunión con el director general de asistencia sanitaria el señor Guillermo Ferran en la cual se le explicó las características de la comarca estas características como todos conocemos y sufrimos es que nos encontramos en una comarca con un déficit sanitario y asistencial muy grande porque en esta comarca pese a tener una población de alrededor de 60.000 personas no disponemos de las condiciones mínimas con unos servicios de urgencia mínimos y que se mantienen de la misma forma desde los años 80 con una carencia de especialidades pese a las reiteradas peticiones de inversiones en la comarca y pese a que se prometió un centro de especialidades que debería estar construido en junio de este mismo año sin duda alguna la mentira más grande de las que se conocen perteneciendo al hospital de Manises de gestión privada y peor que el hospital La Fe al cual pertenecía hasta que peor pese a todo ello la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana está realizando una serie de recortes que ya han llegado a la población de Buñol con consecuencias para el resto de las localidades hace unos meses la oposición así como algunos ciudadanos denunciamos que los recortes pronto llegarían a nuestra comarca y la gravedad de los hechos aumenta desde el momento que la Concejal de Sanidad Manoli Criado Seogane no informó en las comisiones informativas de estos hechos ocultando la información tan negativa para nuestra comarca que ahora se nos presenta incluso dando a entender que los grupos de la oposición estábamos creando una alarma social innecesaria en la población bien pues desde el pasado 1 de marzo los recortes se producen en materia sanitaria estamos hablando de un recorte bestial que deja desamparados a nuestros vecinos durante 12 horas diarias y por la noche estos recortes dejan a nuestra comarca con una sola ambulancia con una población que ronda las 60.000 personas con una extensión de kilómetros que supera los 80 kilómetros cuadrados que además 800 perdón que además más del 90% de sus recorridos es por carreteras secundarias y con un tiempo estimado de más de 2 horas de media entre servicio y servicio en casos excepcionales pueden pasar de las 3 horas lo que va a provocar que la cantidad de servicios en una noche sea de 1 o 2 como máximo dejando desamparados al resto de ciudadanos y pacientes que deberán esperar la ambulancia más cercana desde Manís o en el peor de los casos esperar al Sambul Dutiel o Torrente es decir una espera donde la vida del paciente correrá un serio peligro esto significa que con estos recortes realizados por la Consellería de Sanidad están poniendo en peligro la vida de los ciudadanos sin excepción ni excusa y vamos a ser inflexibles ante todos estos hechos y adoptaremos todas las medidas a nuestro alcance para que no para que nos repongan lo que nos han arrebatado con la salud y las vidas humanas no se puede jugar ante esto el director general mantuvo que los recortes que se realizaban eran necesarios para la estabilidad económica y eficiencia y que por tanto pinaban los intereses económicos por encima de las vidas humanas ante todo esto se propone al Ayuntamiento de Chiva adoptar los siguientes acuerdos primero comunicar al director general de asistencia sanitaria y al conseller de sanidad nuestro malestar ante los recortes realizados por su consellería y decirle que de forma inmediata restaure el servicio de 24 horas en la ambulancia situada en Gruña dos comunicar al presidente de la Generalitat Valenciana señor Fabra que detenga los recortes en nuestra comunidad de cualquier tipo tres comunicar y pedir a todos los alcaldes de la comarca que deben esta moción para su aprobación y hacerle saber de la importancia de la unión en este caso dejando los intereses partidistas a un lado y cuarto dar traslado a todos los grupos políticos de las puertas valencianas a esta propuesta así como a la defensora del pueblo yo creo que al final en la moción que presenta el Partido Popular al final del texto reconoce que hay recortes porque al final del texto lo que está diciendo es que realmente la ambulancia no está durante dos horas y la de Chiva tiene que ir a subir ahí por lo cual en Chiva hay recortes exactamente igual lo que no creo debería de pasar es que por una frase aquí o allí seamos incapaces de como ha dicho Gonzalo unir esfuerzos para intentar solucionar este problema o sea que la ambulancia de Chiva no tenga que ir realmente a cubrir las dos jornadas de Muñoz yo creo que ese es el problema que tenemos que tratar aquí dejarnos de si en un folio por una frase más aquí o allí porque como ciudadanos lo primero que me siento es traicionado por los políticos de este ayuntamiento porque lo que habéis hecho cuando se convocó la manifestación intentando reventar esa protesta y esa expresión de los ciudadanos a esos recortes mediante los mediados utilizando medios públicos tanto me imagino que para el buzoneo la panfletada que ya que echasteis me imagino porque claro seguramente la factura no la van a caer para el Partido Popular con esa panfletada echando con toda la mala intención reproduciendo los bandos a continuación de la convocatoria de la protesta con eso lo que estábis haciendo es reventar esa demostración de solidaridad de solidaridad de la población y de malestar con la situación en la que hemos comentado y la situación se está sucediendo o sea tres días después de este recorte y de tú salir diciendo en tus panfletos y en los bandos diciendo que esto era una barbaridad lo que estamos haciendo los grupos de la oposición el resultado que he oído gente ya que se tiene que esperar tres horas para que se pasen en la puerta en la puerta y te mandan con el coche al hospital ¿a qué es la justificación tenemos con eso? deshacer una bandera en la esquina es una vergüenza nos das el teléfono y te llamamos cuando los pases lo demás es traicionar a la población estoy nerviosa ya con la ambulancia lo que no quiero es que les pase nada a nadie no, no, no les debería de pasar para que así luego no, no 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 lo que deberíamos de hacer es concretar aquí concretar ese esfuerzo pero no dejarlo solamente en una mera moción pero vamos a hacer las cosas con la concejada de sanidad en la comisión anterior a los recortes de las ambulancias no había nada que destacar no había nada que destacar pero es que la de la semana pasada tampoco había nada que destacar hablamos de la moción nada más pero no hablamos realmente de si había o no recorte el recorte está lógicamente ¿cómo va a hablar realmente? si estáis poniéndolo en evidencia porque se montó una protesta ciudadana entonces vamos a hacer lo que deberíamos de haber hecho donde hay que pasar esta vez y llegar acá bravo y que fue la moción la que presenta el Partido Socialista y Compromís la apoyan ellos no quiere decir que nosotros no la apoyemos lo que pasa es que nosotros no podemos presentar como no somos grupo no la podemos presentar pero sí que nos sumamos a la hora de votar nos vamos a sumar a la propuesta es triste es muy triste que esté uno pagando toda la vida que paguen los trabajadores su seguridad social como Dios manda yo he tenido la desgracia de estas navidades de mi madre estar en coma no tener el UCI tenerlo en planta un médico para atender todas las plantas mi madre tenía que ir estoy hablando en general porque esto está sufriendo en toda España mi madre tenía que ir a 80 kilómetros hacerse las revisiones y es muy triste porque toda la vida lo han trabajado y han pagado como Dios manda su cotización su seguridad social que mínimo que mínimo que cuando uno está enfermo cuando uno está enfermo que lo lleven al hospital a un hospital que se están cerrando plantas que están los médicos fuera tirándolos ATS personal sanitario es muy triste es muy triste todo esto y la culpa no la tienen que dar no la culpa la tienen sus guantes antes los ciudadanos no pueden coger a volante pero luego los ves por los puestos oficiales tirando de la feta es muy triste 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 que nadie o sea que ninguna sigla lo justifique lo justifique y yo tengo que además en Castilla-La Mancha había muchos reportes de sacerdad en manos ATS y lo sé por él él afortunadamente no estaba en doble recortes porque tenía su plan decir que ayuntamientos ordenados por concejales de Partido Popular que han visto que su pueblo estaba ahí que no son políticos que están ahí para ayudar a sus ciudadanos dimitieron y salieron a la calle por su pueblo porque les importaba su pueblo más que las siglas porque eso es lo que era que la sigla en Orlubia y en otros municipios consiguieron que no se cerraga el fruto de salud eso eso tienes que dar ejemplo y las siglas y la política para los políticos nosotros nosotros los políticos estamos aquí pues para hacer cosas por nuestro pueblo y apoyar las cosas que benefician a los pueblos y hoy por hoy esto no es bueno porque sería una ambulancia y digo yo que yo vivo en una organización Dios mío que ni si afortunadamente soy de las oportunidades que tengo coche y puedo venir gracias a Dios pero hay muchos ciudadanos que no pueden venir ni al centro de salud de urbanizaciones o sea cuanto ni más de la ambulancia Dios mío que Dios no es de salud y a tomar vitaminas porque esas mías y no hay que pagar que no se sabe la seguridad social han quitado también los autobuses antes también por los ancianos que no pueden andar también hay que decirlo también yo ya se ha dicho bastante sobre el tema pero estáis jugando con la salud de las personas vais por algo que no tiene recambio que es la vida de una persona estáis jugando con eso ustedes servicios vital para muchos y no de lógica que si reportan en el mundo lo reportan a nosotros también pero no tenemos que abarcar más poblaciones tenéis que pensar en el daño moral que se está haciendo a la población con eso tenéis que pensar cómo solucionar el problema hay una mancomunidad de la olla hacia la ambulancia igual quizás esa mancomunidad podría hacerse cargo de una ambulancia ¿os habéis planteado en sacar números en hacer esas cuentas? y ya yo se lo tengo que decir para terminar porque hay que dar paso a la gente vienes aquí a criticar a la oposición lo que tú tienes que hacer es criticar a tus dirigentes de tu partido que son los que recortan y que son los que están mintiendo tú estás aquí para resolver los problemas de los chicanos y no para hacer oposición a la oposición vamos a ver yo recojo un poco la propuesta de la propuesta de 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 como aceptamos hacemos una completa en que todos estemos de acuerdo que es básicamente estamos veniendo aquí a decir lo mismo el partido rural ha venido aquí a pedirle a la consellería que restablezca el servicio de buñón que es lo que queremos todos los que estamos en el pleno nosotros hemos puesto un fiel también si eso es lo verdaderamente importante el partido rural no tiene ningún reparo en que lo vamos y es como además es una propuesta que he hecho en la misma con el proyecto de compromiso si como sin la renga sin la renga buscar no olvidar esto eso es el día pero todos no entendemos porque habéis venido directamente a llamarnos si quieres empezamos otra vez a discutir sobre si yo negamente no hace falta pero no hace falta pero nos ha quedado claro José Manuel hay una propuesta de acuerdo es la que vosotros hacéis que nosotros no tenemos ningún problema en sumarnos todos no tenemos ningún problema en sumarnos uno que se haga el tema de la ambulancia en buñón que se lo ponga cuanto antes exigiéndolo dos que no se produzcan más recortes no se produzcan recortes y tres que los alcaldes se ven en los estados plenos y le damos cuenta a las cortes valencianas ¿es eso? y al defensor del pueblo si esto lo hubiera leído Manoli Criado en la comisión anterior nos habríamos ahorrado mucho debate se hace una para sonreír cobra para sonreír vale estupendo hacemos una nueva entienda a la totalidad que sostiene todos los grupos políticos PP, PSOE y Compromís en la cual aprobamos la exposición la propuesta de resolución que es textualmente que todos leyes se te lo sabe las notas también existe también las notas también todos los que han colaborado las notas también todos los que han colaborado imaginaos un prólogo lo repetimos para que nadie quede duda si no es necesario no es necesario en algún momento porque no hemos aclarado el ayuntamiento de Chiva con los van a adoptar los siguientes acuerdos ya lo digo moción en vienda que presentamos Partido 1 PSOE y Compromís todos juntos comunicar al director de asistencia sanitaria al conseller de sanidad nuestro malestar ante los recortes realizados por su consellería y decirle que de forma inmediata restaurar el síndico mediante registro de entrada en ambulancia y se quedó en el mundo comunicar al presidente de la Generalitat Valenciana señor Favra que detenga los recortes en nuestra comunidad de cualquier tipo y al síndic de Greuches 3. comunicar y pedirle a los alcaldes de la comarca que emebre esta moción para su aprobación y hacerles saber de la importancia de la Unión en este caso dejando los intereses partidistas a un lado 4. dar traslado a todos los grupos políticos de las cortes valencianas esta propuesta así como a la defensoría seren 3. dar traslado la defensa 1. dar traslado 1. dar traslado 1. dar traslado 1. dar traslado ¡BRACO! ¡BRACO! esto tiene trampa no ha habido exposición de motivos y ponerse la medallica el viernes en la comisión retiraron unas fotos de unos árboles como diez vinos que habían sido tal a los doce en la loma con toda la buena intención preguntamos al comentario presente que estaba pasando y que por favor nos informaran nos dicen que no saben nada que posiblemente cuando les molesta un árbol porque un cable tal cual lo cortan y tal les decimos que cuando sepan lo que está sucediendo nos lo comuniquen no solamente no nos lo comunican sino que nos mintieron porque resulta que vecinos de aquí y no unos sino varios han visto cortar los árboles por petición por petición a la brigada municipal hasta ahí tal el momento sé todo pero quiero que lo digáis vosotros porque claro es que me parece tan de tan poca vergüenza porque es que utilicé otra palabra pero mira lo que estoy voy a controlar que que me mintáis de esa manera si no lo sabéis le parece grave y si lo sabéis y lo ocultáis le parece no grave eso de una cosa pues la tengo que decir si por defender los intereses de nuestros vecinos somos mentes enfermas estamos hoy sabemos hasta el nombre de la dueña la contestación bien porque fui el que te contesté y no te mentí en ni un solo momento lo que te digo en Iberrola hay veces que tala algún árbol llámese en los pinos de lais en las lomas para el castillo en la parte de atrás en la calle central con ellos hemos estado peleando muchas veces para que en vez de cortar un turno buena vida la hija y fue la reacción de la dueña yo llevo la verdad fui yo que te contesté no me digas que te pienso porque el último momento yo te hice la contestación y es más te pedí dame datos y yo miraré que ha pasado con esos árboles no hay más esa fue mi contestación pues si no obtenéis respuesta no, no, no me contestáis lo que contestáis es que en la siguiente comisión dime lo que contestáis en la siguiente comisión ¿lo sabes? por favor Cristina sabes como funciones ¿no? haces tu pregunta si te contestas pues Manuel es que ya me da igual me tenéis más que hablar yo soy sinvergüenza por cortar árboles centenarios desde abajo ¿vale? vamos a ver tu pregunta es ¿por qué te metieron en la comisión? porque te ha contestado lo que te dijo respecto a los árboles y respecto a la tana de árboles en la organización de la loma del castillo el ayuntamiento iba a adoptar a la de árboles en la organización de la loma del castillo cuando la asociación de propietarios de la loma del castillo no lo pide que nos lo piden muchas personas en este caso mentira en si, si, si ya está no, esto es verdad coño, es que al final tiene que decirlo bien para que se lo crea es que es fuerte todo lo que decimos es que cuando alguien lo dice ya se lo crea hombre, es muy fuerte Cristina por favor, no puede intervenir señora aunque sea para defendernos no puede intervenir lo siento lo siento mucho no puede no puede no puede no puede no puede intervenir por favor por favor y hay muchas veces en que son los propios vecinos porque están dañando las vallas cuando están tirándoselas porque están haciendo daño expuesto a sus parcelas a las raíces que piden que se vitalen los árboles y el ayuntamiento lo hace de manera selectiva donde ya no queda más remedio donde se puede hacer bodas o se puede hacer otra cosa y mantener los árboles se mantiene pero hay sitios donde no se puede y el ayuntamiento se puede hacer una cimentación bien buena antes de hacer exhales se puede hacer una cimentación antes de hacer exhales lo pido aquí solicito ir con el consejero lo hace en un muro de chichinabo solamente solamente tengo que decirte que si se tardan es porque lo están pidiendo y no por voluntad y elección de la gente oye vamos a pedir todos a ver si nos dais tenéis alguna otra el lunes está por aquí todos pidiéndote a ver si nos das como tengo noticias que se va a hacer por urbanizaciones hinchables para esta semana santa chocolate y ensayimadas como vamos todas las urbanizaciones y también en los diseminados también tenéis que pagar justos impuestos y en el pueblo y de paso también pues ruego que se nos invite a los locales y que se nos diga que no vayan esas condidillas que nos dais monas a todos los demás también somos equipo de o sea no estamos bien vosotros pero somos nosotros por acción esa es ese es lo que hago y deja de de gesticular que al final me arroba a eso mismo entonces mira una pregunta hace repartisteis un boletín no no un en el que decíais que la oposición se creía lo que decía prensa de tal igual somos ingenuos si no así espérate si voy a la pregunta tranquilo hablando de prensa pregunto el despacho de los abogados donde el ayuntamiento tiene o sea se gasta bastante dinero está en un palacete en la calle 421 perteneciente a un familiar suyo esa es tu pregunta si donde el ayuntamiento no le paga esa vivienda que pertenece a un familiar está alquilado un abogado que está contratado por primera vez en este interviento sobre el partido socialista por José Luis Llebra y que cuando llegó el partido popular lo mantuvo contratado el mismo que tenía contratado el PSOE ha mantenido el PP y se está alquilado en una libertad que es de mi mujer y que hermano no te ha interrumpido el mismo abogado ese abogado antes lo tenía varón de cárcel y se ha dado al despacho no perdona lo tenía antes en varón de cárcel dilo cuando lo contrató el PSOE lo tenía en varón de cárcel y ahora está en el edificio de tu mujer con bala con bala tiran aquí por favor ha dejado de ser curioso el tema en el edificio de un abogado fue el despacho del episodio bueno a ver vamos a ver hice un registro de entrada en el que pedía fotocopia de los ados donde constan los reparos de legalidad por parte de la intervención y la empresa es yuris estoy en general había unos reparos o sea unas facturas que no se pagaron no se pagaron porque la interventora no estaba de acuerdo en pagar esas facturas mira viene al pelo es el abogado que está en el piso de su mujer en respuesta a su escrito me dice el ayuntamiento presentado en fecha de 14 de septiembre de 2012 en el que solicita fotocopia de los ados donde constan los reparos de ilegalidad por parte de intervención de yuris estudios generales se le comunica que se ha requerido al departamento de intervención la documentación solicitada por usted y en cuanto no sea remitida le será facilitada esto fue el 19 de septiembre del 2012 el pasado pleno lo volví a pedir y me contesta el 4 de marzo del 2013 en respuesta a la cuestión planteada en el pleno del ayuntamiento de chiva celebrado el 28 de enero en relación a la factura de la empresa yuris estudios con reparo de la señora interventora por el presente de adjunto la siguiente documentación en la puerta de los baratos propuesta concejalía de economía devolución de diversas facturas a la mercantil yuris estudios del orden del día del acta de la sesión ordinaria de la junta de gobierno local celebrada el 21 de octubre del 2012 en el que consta la contestación de la señora interventora municipal indicado que con este acuerdo y de vuelta las facturas sobre las que se había realizado el reparo se subsana el reparo en un mes hacen devolver esas facturas que la interventora había reparado en un mes pero es que yo he pedido fotocopias de los dados y no se me dan las fotocopias de los dados de ese mes y se me contesta sin meses después yo he pedido las fotocopias de esos reparos no que me digas que se han devuelto las facturas y que se ha subsanado el reparo me parece muy bien ahora seguro que se han vuelto a meter esas facturas a principios de año pero yo he pedido las fotocopias ¿por qué no me dais las fotocopias? ¿por qué me habéis ocultado las fotocopias de los reparos? señora interventora está sentada aquí en el salón de plenos ¿me podría explicar la señora interventora por qué no tengo las fotocopias de los reparos de ilegalidad de esa empresa de abogados? ¿por qué no las tengo? porque ya no lo sabe no se ha enterado la mujer ¿se ha devuelto? se han pasado no le ha pasado a Cristina pero luego voy a seguir como muchas horas no luego voy a seguir voy a ser rápido si por favor y de otro registro de entrada que como concejal medía copia de las facturas facturas 623 625 728 4 facturas el 27 de septiembre de 2012 se me contesta el día 2 de octubre una semana después la otra vez fue manifestación exactamente me defraudaste el que la cabeza de la manifestación no la llevara el partido el partido popular 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 me da igual somos todos el mismo color palambular vaya la sangre roja para todos eso me destruyó de verdad segunda estoy muy quemada porque el otro día llegué a mi marido con un sitio de infarto José Manuel me dijeron que me tenía que ir a manises volando me dijeron que necesitaba una ambulancia había una en la puerta y me dijeron que me tenía que esperar a que viniera la que iba a por fuera yo pregunté y esta que es que no me puede llevar contestación de un señor que no sé ni quién es me dijo que estaba de lujo de lujo y me tocó buscar el taxi y pagar 50 euros si los tengo bien si no los tengo eso es lo que quería decir nada más eso ya está buenas gracias 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 bueno señor yo creo que hemos llevado un acuerdo en el pleno un consenso en reclamar lo que creemos que debe de tener nuestra guardia y es de momento que se compare cuanto antes es el servicio de violencia de unión en su totalidad yo creo que estamos todos de acuerdo que estamos defendiendo y peleando todos con las mismas ganas y ante la cosa ¿por qué no visteis la primera a todos de la vida? se ha referido al tema de la primera manifestación yo la primera manifestación no estuve porque entendía que detrás de esa primera manifestación había una una lectura no quiero hacer no quiero entrar a la discusión porque vamos a entrar a la discusión yo no fui porque en esa manifestación se convocó y yo lo leí en internet y en los carteles manifestación porque nos dita la influencia de chiva y como sabía que eso no era verdad yo no fui esa manifestación a partir de ahí si queréis como va a haber mucho más que te lo hacía como si y